Reencarnación como un inmortal supremo este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. No se olviden de darle like y suscribirse. Capítulo 276 2 Mujeres Hermana, esta vez estás completamente bien. Linchen dijo esto, su voz obviamente temblaba y sus ojos eran un poco astringentes. Así es, su hermana ha estado terriblemente débil desde que ingresó al jardín de infantes. Estuvo enferma durante tres días y luego durante dos días. Hoy finalmente se recuperó. Se deshizo de su frágil cuerpo y pudo caminar bajo el sol como una chica normal. Emocionado, en este momento, Linchen estaba tan emocionado que tenía muchas ganas de llorar. Por supuesto, frente a su hermana, su hermano debe contenerse, de lo contrario, si llora, esta chica se reirá de él. Además, es un eterno inmortal, ¿cómo puede llorar? Oh, genial, por fin puedo tomar medicamentos sin inyecciones y ser como una chica normal. Y cuando escuchó esto, Lin Newton estaba tan feliz que no pudo evitarlo. Saltó felizmente y saltó desesperadamente sobre la cama. Esa mirada era tan feliz que era indescriptible. La gran cama crujió bajo la presión. En ese momento, la puerta del dormitorio se abrió desde afuera. Inmediatamente después, Mugwankin asomó la cabeza, abrió mucho los ojos y entró. Luego miró a Lin Newton, que estaba saltando sobre la cama con una mirada emocionada. En su rostro confundida. ¿Qué está pasando aquí? Estaba a punto de quedarse dormida en ese momento, pero luego escuchó un crujido en la puerta de al lado y el grito de una niña. Esto hizo que Mugwankin mintiera y muchas imágenes inapropiadas aparecieron en su mente. Estaba tan asustada. Aunque creía firmemente que Lin Chen no era ese tipo de persona, el sonido era tan emocionante. Por lo tanto, Mugwankin se puso el pijama y corrió sin decirle una palabra. Lin Chen vio el nerviosismo en el rostro de Mugwankin, agarró su manita, la abrazó y la abrazó, luego dijo con una sonrisa. Yuton está bien. De ahora en adelante, mi hermana se ha convertido completamente en una persona normal. Ah. Al escuchar esto, la boquita de Mugwankin de repente tomó la forma de un no. Al mirar a Lin Chen, se sorprendió un poco. Lin Chen, quieres decir, el cuerpo de la hermana Yuton se ha recuperado por completo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo podría curarse su enfermedad tan fácilmente? Jaja, por supuesto que todo es culpa mía. ¿No es tu hombre muy poderoso? Lin Chen Tian sonrió descaradamente a Mugwankin. Mugwankin estaba tan divertida con su expresión exagerada que casi no se rió a carcajadas. Rápidamente se puso seria, luego miró a Lin Yuton, que todavía estaba saltando sobre la cama, y una suave sonrisa apareció lentamente en su rostro. Si es cierto como dijo Lin Chen, es realmente una gran alegría. Con Lin Yuton desde hace algún tiempo. A Mugwankin realmente le gusta su puñada. Aunque la niña es débil, es terca. Aunque su vida no ha sido tranquila durante la mitad de su vida y ha sido torturada. Por la vida y la enfermedad, parece tener un corazón limpio, un trozo de papel blanco, es el loto verde fuera del agua, limpio y claro sin ser malo. Incluso Mugwankin, si se lo pregunta, su vida no es tan impecable y limpia como la de Lin Yuton. Además, la niña está erosionada por la enfermedad todo el día, su cuerpo está débil y siempre está enferma, lo que me hace sentir lástima por ella. Incluso una mujer quiere tener a la niña en sus brazos y protegerla bien. Pero en este momento, al ver que esta niña finalmente podía deshacerse de la enfermedad, Mugwankin estaba realmente feliz por ella desde el fondo de su corazón, sus ojos se pusieron rojos y lágrimas de cristal volvieron a fluir. Realmente hubo demasiados accidentes y sorpresas esa noche, lo que la hizo muy frágil. Se volvió para mirar a Lin Chen, luego puso sus manos alrededor del cuello de Lin Chen y le dio un suave beso. Tenía mucha razón sobre este hombre. Lin Chen se humedeció los labios y miró a Mugwankin con una mirada ligeramente resentida en sus ojos. Realmente no sabía lo que quería decir. Fue un beso tan suave, pero aún no lo había probado. Mugwankin miró su mirada ligeramente resentida, sonrió y luego le puso los ojos en blanco. Se giró para mirar a Lin Jutton y, hacia Lin Jutton, le dijo en un tono cariñoso. Está bien, bastardo. Jefe, deja de crear problemas. Si saltas así, la cama se desmoronará. Baja rápido. Guau, hermana King. Lin Jutton estaba tan inmerso en la felicidad en ese momento que no se dio cuenta de que Mugwankin entraba. Cuando vio a Mugwankin, inmediatamente gritó suavemente, luego saltó de la cama y se arrojó sobre la cama de la otra parte. Brazos dentro. Frotó su cabeza contra el pecho de Mugwankin, como un gatito travieso. Dijo emocionada e incoherentemente. Hermana King, estoy bien, estoy muy bien. De ahora en adelante, no necesitaré inyecciones, no tomaré más medicamentos y no dejaré que mi hermano se preocupe. Yo todo el día. Seré más fuerte en el futuro para protegerte a ti y a mi hermano. Bueno, está bien, está bien, puedes. Mugwankin frotó la cabecita de Lin Jutton con amor, la abrazó y dijo con lágrimas en los ojos. Bueno, Jutton está curado y la barrera estará en su lugar a partir de ahora. Depende de ti protegerme, pero aunque es mejor, aún así debes tener cuidado de no volverte loco, para que no te golpeen. Sí, sí. Lin Jutton asintió obedientemente y luego pareció pensar en algo. Volvió la cabeza y miró a Lin Chen, luego a Mugwankin, y luego extendió la mano y empujó a Mugwankin hacia Lin Chen. Él sonrió y dijo, hermano, la hermana King te ha estado extrañando mucho durante este tiempo. Lo diré lo antes posible. Será mejor que vayas y acompañes a la hermana King. Hermana, estaré practicando por un tiempo. Tú chicos simplemente no me molesten. Debo decir que Lin Jutton es realmente un amor. Aunque también quería quedarse con Lin Chen, en este momento, todavía le dio esta oportunidad a Mugwankin, la belleza de la edad adulta. Lin Chen escuchó esto, se rió entre dientes y miró a Mugwankin en sus brazos. La cárita de Mugwankin se puso roja al instante. Le puso los ojos en blanco a Lin Jutton y le dijo, Niña, eres un poco mejor, así que puedes usar a tu hermana conmigo para ver cómo puedo lidiar contigo, una chica mala. Con eso, Mugwankin dejó a Lin. Los brazos de Chen directamente, sostienen a Lin Jutton en sus brazos. Las pequeñas manos arañaron el cuerpo de Lin Jutton, haciendo que Lin Jutton riera sin parar. Las dos chicas arrogantes se rieron juntas. Al mismo tiempo, Mugwankin se volvió para mirar a Lin Chen, que estaba estupefacta, frunció los labios y dijo con un toque de astucia. ¿Por qué sigues estupefacto? ¿Por qué no te duchas? Ve temprano. Incluso cuando duermo, huelo a sudor. Esta noche, la hermana Jutton y yo dormiremos juntas. Eso. Lin Chen se sintió impotente cuando escuchó esto. No estuve de acuerdo en acompañarlo esta noche, pero ¿por qué me quedé dormido con Jutton nuevamente en un abrir y cerrar de ojos? ¿Qué pasa con esto y aquello, sal rápido, sal rápido? Antes de que Lin Chen pudiera terminar de hablar, Mugwankin simplemente usó sus manos y pies para empujar a Lin Chen fuera de la habitación. Luego, cerró la puerta con decisión, dejando a Lin Chen afuera. Capítulo 277 Llamar dinero. Lin Chen miró hacia la puerta con una expresión de resentimiento en su rostro. Esto es bueno, ¿por qué se volvió un solitario? Sacudiendo la cabeza y sonriendo amargamente, Lin Chen se dio la vuelta y regresó a la habitación de Mugwankin, fue al baño a lavarse, luego se sentó directamente en la cama, eliminó los pensamientos que lo distraían y comenzó a meditar. El tiempo pasa como agua corriente en un abrir y cerrar de ojos. Temprano a la mañana siguiente, Lin Chen se levantó temprano y fue a la sala de estar. El disco fantasma estaba sentado en el sofá meditando, mientras Baeki, el ex hijo de la familia Bae, yacía a sus pies como un perro, sin mencionar lo miserable que era. Despierta. Dwayne escuchó el sonido y abrió los ojos. Lin Chen asintió con la cabeza, luego sonrió y dijo, no es de extrañar que mi fuerza de cultivo haya mejorado tanto en solo medio mes. Te reto a que no duermas por la noche. Has estado practicando. Eres realmente lo suficientemente diligente. El fantasma directamente le puso los ojos en blanco a Lin Chen y le dijo, tío, todavía tienes el descaro de decir, porque no dormí en una cama, medité y practiqué, y no me engañaste, solo para ver, esta basura. Demasiado vago para explicar, el fantasma saltó del sofá y luego caminó hacia el baño y le dijo a Lin Chen, es tu turno de mirarlo. Voy a lavarme. No dormí bien en toda la noche. Y mis dientes están apretados. Jaja, está bien. Servió Lin Chen. Desde que Lin Chen reconoció a Wang Yin como un hermano, la relación entre Lin Chen y él se ha vuelto cada vez más armoniosa. Más tarde, Lin Chen se acercó a Baiki y lo miró. Es posible que este tipo haya sido torturado anoche y estaba tan asustado que aunque se quedó dormido no pudo evitar temblar, todavía parecía un hombre joven en ese momento. Incluso un poco lamentable. Por supuesto, su lástima es solo relativa a este momento, si estuviera relacionada con lo que había hecho en el pasado, no sentiría lástima por él, pero sentiría que esta era su retribución. Lin Chen no lo despertó y lo dejó quedarse dormido. Antes de morir, era humano para él dejarlo dormir bien. Luego, Lin Chen caminó hacia el sofá y se sentó, sacó su teléfono móvil y marcó el número de Qian Yuan directamente. Qian Yuan no eligió traicionar y, aunque se hizo a un lado, Lin Chen no se rindió con él. Dale una oportunidad. Si aprovecha esta oportunidad, todavía está calificado para ser el perro de Lin Chen. El teléfono sonó dos veces y se conectó. Inmediatamente, la voz vacilante de Qian Yuan sonó en el teléfono. Tú eres, eres Lin Chen. H.M.P.H., Qian Yuan, has olvidado todas las reglas en los últimos días desde que estuve fuera y te atreviste a llamarme por mi nombre. ¿Quién te dio el coraje? Te lo advierto, don no olvides tu identidad. Lin Chen resopló con frialdad. El otro extremo del teléfono quedó atónito durante dos segundos y luego dijo, no he olvidado mi identidad, solo estoy sorprendido, ¿cómo te atreves a volver? ¿No sabes que las fuerzas de la familia Bai han entrado en el este de China? ¿Mar y te están buscando por todas partes? Para encontrarte, incluso hago todo lo posible. Si regresas en este momento, ¿no sería como una oveja entrando en la boca de un tigre? Qian Yuan en realidad supuso que Lin Chen había regresado a Donggai. Este viejo era realmente astuto. Por supuesto, existe otra posibilidad de que este tipo también tenga espías a su alrededor, o que tenga espías en el mar de China oriental. Lin Chen regresó en transporte público. Como serpiente local, no es exagerado decir que Qian Yuan lo sabía. Lin Chen dijo fríamente, ¿no me crees, crees que no puedo derrotar a la familia Bai? Lin Chen, esto no es una cuestión de creencia o no, es una cuestión de fuerza. Después de todo, la familia Bai es la familia más grande en Kioto y es una antigua familia de artes marciales. Su poder es tan grande que casi se puede describir como un gigante. Realmente no puedo imaginarlo. ¿Cómo luchas contra ellos? Confía en la familia Mu, no seas ridículo, la familia Mu no puede protegerse a sí misma. ¿Y si realmente puedes luchar, por qué huirías? En el teléfono, el tono de Qian Yuan contenía una pizca de desdén, o estaba cuestionando a Lin Chen o simplemente no lo creía. H.M.P.H., cállate. Pero sus palabras enojaron a Lin Chen. De Lin Chen de repente se volvió frío y había una intención asesina en sus ojos. Qian Yuan fue una persona que una vez se rindió ante él, y ese fue Lin Chen quien mató perros bajo su mando. Un perro se atrevió a interrogar a su amo cara a cara. Esto era simplemente irrazonable e imperdonable. No hay duda de que si Qian Yuan se atreviera a cuestionar a su maestro en el mundo, definitivamente lo matarían. Incluso en la Tierra, en este momento, Lin Chen tenía intenciones asesinas hacia Qian Yuan. Sin embargo, esta intención asesina solo apareció por un momento, pero fue extinguida por él. Enfadarse con una persona ignorante, no es un delito. Reprimiendo su ira, Lin Chen dijo fríamente. No me importa si me crees o no. Ahora, hay una cosa que necesito que hagas. Punto 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 el teléfono se quedó en silencio por un momento. Después de dos segundos, Qian Yuan dijo. ¿Qué pasa? Informe inmediatamente a toda la gente respetable de Dong Gai y vaya corriendo a la antigua casa de la familia Bai antes del mediodía. ¿Qué hacer? La voz de Qian Yuan de repente se puso nerviosa en el teléfono. Tenía miedo, tenía miedo de que Lin Chen les ordenara ir a la guerra contra la familia Bai. Con su poca habilidad, si van en contra de la familia Bai, sería como arrojar un huevo contra una roca. Lin Chen adivinó los pensamientos de Qian Yuan y se burló. No te preocupes, no te estoy pidiendo que te ocupes de la familia Bai. Con tu pequeña habilidad, no es suficiente. Solo necesitas traer a todos aquí cuando llegue el momento. Recuerda, esta es una oportunidad. Debes aprovecharla. Si renuncias a esta oportunidad y eliges ignorarme, cuando destruya a la familia Bai, tu familia Qian será la siguiente. Sabes, yo, Lin Chen, nunca bromeo. Hubo otro silencio en el teléfono, no sé si fue porque estaba asustado por las palabras de Lin Chen o qué. Esta vez, el teléfono estuvo en silencio durante medio minuto, y luego sonó la voz de Qian Yuan y dijo, Está bien, lo haré. Antes del mediodía, traeré a todas las personas respetables del mar de China Oriental. Pero. Qian Yuan quedó atónito durante tres segundos y luego continuó. ¿Pero puedes decirme qué es exactamente lo que quieres hacer? Qian Yuan, ¿no crees que tienes demasiadas preguntas? Hazlo. Lin Chen era demasiado vago para responder, después de hablar, agitó la mano y colgó el teléfono. Colgar el teléfono, Lin Chen resopló con frialdad. Este Qian Yuan todavía no puede ponerse en la posición correcta. Aunque no se ha revelado, su actitud también es un problema si esto continúa. Parece que realmente tendrá que hacerlo. Sufrir si es necesario. Lin Chen murmuró para sí mismo y sus ojos emitieron simultáneamente una luz resplandeciente. Sentado en el sofá, el estilo de Fang y Anzun emergió lentamente. Al mismo tiempo, la familia Qian. Qian Yuan presionó el teléfono con una expresión pesada y el ceño fruncido con fuerza. Que estaba parado junto a él, dijo con una expresión de insatisfacción en su rostro. Patá, ¿por qué deberías prestarle atención a este loco? ¿Por qué deberías escucharlo? Casi se ha convertido en una rata que cruza la calle ahora. Su la vida está en juego. En este momento, deberíamos seguirlo. Traza una línea clara, creo, vamos simplemente con la familia Bai. Capítulo 278 El odio de Qian Feng. No creo que nos sirva de nada seguir involucrados con Lin Chen. Dijo Qian Shao enojado. Estaba muy descontento de que su padre aceptara la solicitud de Lin Chen y se comprometiera con la otra parte. En opinión de Qian Feng, no hay necesidad de que se acerren a Lin Chen en este momento. En su opinión, Lin Chen era sólo una rata callejera a la que todos le gritaban, e incluso su vida estaba en peligro. Sería mejor que este tipo de persona muriera. Así es, Qian Feng odiaba tanto a Lin Chen que deseaba poder pisotearlo y humillarlo sin sentido. Qian Feng y Lin Chen tenían una profunda amistad. Hasta el día de hoy, todavía guarda rencor. No hace mucho, Qian Feng recordó claramente que la otra parte lo golpeó públicamente y lo humilló frente a muchas personas, lo que hizo que él, el joven digno de la familia Qian, perdiera mucha cara. En todo el círculo Dong Raikuo Shao, su reputación casi arruinó las calles. Esto se convirtió en una espina en el corazón de Qian Feng, una espina que se sentiría infeliz si no se la quitaba. En ese momento, Qian Feng realmente quería quitarle la piel a Lin Chen o encontrar a alguien que lo matara a marchetazos, pero en ese momento, la otra parte estaba en la cima de su poder en el mar de China Oriental, e incluso todo su Qian Feng. Él estaba jugando con su familia. Él, Qian Feng, no pudo vengarse en absoluto y no se atrevió a vendarse. Sin embargo, ahora las cosas son completamente diferentes y ha llegado su oportunidad de venganza. Lin Chen, un idiota, tomó la iniciativa de provocar a la familia Bai y formó una enemistad mortal con la familia Bai, que simplemente estaba cavando su propia tumba. Mientras la familia Bai estaba matando a Lin Chen, él podría haberse refugiado con la familia Bai y lograr vendarse con la ayuda de la familia Bai. Patá, Lin Chen ha vuelto. Estas son buenas noticias. Mientras vayamos a la familia Bai con esta noticia, definitivamente seremos reutilizados. Incluso la familia Bai tendrá que hacerse a un lado y venir detrás de nuestra familia Qian. Papá, no lo pienses, solo ponte de tu lado. Qian Feng persuadió una vez más a Qian Yuan con palabras serias. No podía entender por qué su padre dudaba en ese momento. Lin Chen está destinado a morir, y si se ponen del lado de la familia Bai y con el apoyo de la familia Bai, la familia Qian solo prosperará e incluso, si se administra bien, pueden convertirse en la familia más grande del mar oriental de China. No solo puede vengarse, sino también promover el desarrollo y crecimiento de la familia Qian, así que ¿por qué no hacerlo? Cállate. Sin embargo, en lugar de ser persuadido por Qian Feng, Qian Yuan se enojó mucho. Levantó la cabeza y miró ferozmente a Qian Feng. Dijo con un poco de odio. No sabes nada, no sabes nada. ¿Crees que la familia Bai es un buen lugar para ir? La familia Bai es poderosa, pero cuanto más poderosas son, más menospreciarán nosotros. Traer a la familia Qian a buscar refugio allí terminará siendo un perro para los demás. Además, ¿realmente crees que es fácil meterse con Lin Chen? Este tipo nació para ser un magnate. Tanto su carácter como sus métodos son aterradores. Si realmente nos unimos a la familia Bai, con el temperamento de Lin Chen, definitivamente tomaremos venganza salvajemente. ¿Crees que a la familia Bai realmente le importa nuestra vida o nuestra muerte? Pero papá, la familia Bai definitivamente matará a Lin Chen. Lin Chen ya está muerto, entonces, ¿qué tenemos que temer? Además, dijiste que no puedo ser un perro para la familia Bai, pero todavía no estás dispuesto. ¿Ser un beón para Lin Chen? Perro. Qian Feng tenía una expresión de desdén en su rostro, e incluso encontró ridícula la declaración de Du Yu Qian Yuan. Refugiarse en la familia Bai es como ser un perro, ¿podría ser que si su padre se rinde a Lin Chen, no esté siendo un perro? En comparación con ser un perro, Qian Feng preferiría ser un perro para la familia Bai. Pu, al ver la expresión desdeñosa de su hijo, Qian Yuan Ki casi derrama sangre. Tenía muchas ganas de atrapar a Qian Feng y darle una paliza. Sin embargo, Qian Yuan todavía se contuvo. En este momento, no era el momento de discutir con su hijo. Reprimió la ira en su corazón y dijo, ¿Crees que la familia Bai realmente puede matar a Lin Chen? ¿Subestimas a Lin Chen? Es hora. Está bien, no quiero explicar demasiado. De todos modos, ahora no es el momento. Escúchame ahora y notifícalos de inmediato. Usa la red de nuestra familia Qian para informar a todos los que puedan estar informados. Lin Chen debe estar haciendo algo grande al hacer esto. Podemos actuar en consecuencia. Si Lin Chen falla, podemos decir que estamos aquí para ayudar a la familia Bai. Si la familia Bai falla, también habremos completado la tarea asignada por Lin Chen. Presumiblemente no nos atacará. Mata dos pájaros de un tiro. Cuando Qian Feng escuchó esto, frunció el ceño por un momento, un poco de mala gana. Aunque el arreglo de Qian Yuan era muy seguro, en opinión de Qian Feng, su padre fue demasiado cauteloso al hacerlo y, en su opinión, no había necesidad de hacerlo. Además, se perdió la mejor oportunidad de cooperar con la familia Bai. Después de todo, esta era la orden de su padre y, aunque Qian Feng la mantuvo en secreto, no se atrevería a desobedecerla. Está bien, te lo notificaré de inmediato. Después de decir eso, Qian Feng se volvió y se fue. Qian Yuan miró la figura que se marchaba de Qian Feng, dejó escapar un largo suspiro y sacudió la cabeza con decepción. Después de todo, Qian Feng era su hijo y lo había cuidado desde que era un niño. Como padre, sabía lo que pensaba su hijo. Entendía que la razón por la que su hijo rechazaba tanto a Lin Chen era simplemente porque él guardaba rencor en su corazón. No hay nada malo en guardar rencor contra Lin Chen. Después de todo, le ha causado vergüenza. Sin embargo, como persona que logra grandes cosas, si siempre guarda un pequeño rencor en su corazón, entonces está destinado a que nunca lo hará. Lograr grandes cosas. En la antigüedad, Anshin estaba dispuesto a sufrir la humillación en la entrepierna para lograr el éxito, por lo que logró sus logros futuros. ¿Una persona que recuerda un pequeño odio y tiene un corazón pequeño convertirse en un personaje? Oh, es una lástima. Es una lástima que una persona como Lin Chen no haya nacido en mi familia Qian. Es una lástima que Feng Yer no sea Lin Chen. Comparado con Lin Chen, hay una gran brecha entre él y Lin Chen. En el futuro, si la familia Qian lo deja, ¿realmente podrá aguantar? Qian Yuan suspiró profundamente. Lin Chen notificó a Qian Yuan, continuó llamando a Mu Rongua. La llamada se conectó rápidamente. Oye, Lin Chen, ¿dónde estás ahora? ¿Has regresado al mar de China Oriental? Enviaré un automóvil para que te recoja ahora. Por favor, dime dónde estás ahora. De contestar el teléfono, Mu Rongua inmediatamente cuestionó a Lin Chen como un aluvión de preguntas. Mu Rongua no sabía que Lin Chen estaba en la casa de Mu en este momento. Lin Chen dijo rápidamente. Suegro, no te preocupes. De hecho, ahora estoy en la casa de Mu. Ahora estoy en la villa de Wang Qing. Ven aquí. Solo tengo algo que discutir contigo. ¿Qué? ¿Has vuelto? Está bien, está bien, ya voy. Mu Rongua estaba muy emocionado cuando escuchó que Lin Chen estaba en la casa de Mu, en la villa de su hija. Fue como hacer a un lado las nubes y la niebla y finalmente ver el cielo azul. Estuvo de acuerdo y colgó el teléfono, luego salió corriendo de la casa y corrió a buscar a Lin Chen. Dos minutos después, las dos partes se encontraron. Tan pronto como vio a Lin Chen, Mu Rongua dio un paso adelante con entusiasmo, sostuvo a Lin Chen por los hombros y todo su cuerpo temblaba de emoción. Lin Chen, ¿has vuelto? Sol regresa, Sol regresa. Capítulo 279 Llévate a Wang Qing Mu Rongua agarró a Lin Chen y estaba tan emocionada que casi lloró. A pesar de su edad, le resulta difícil mantener la calma y la sofisticación, como un niño mayor. Cuando Lin Chen vio esto, no pudo evitar sentirse culpable. Lin Chen sabía que la razón por la que la otra parte era así se debía enteramente a la presión durante este periodo. Durante este periodo, la familia Mu fue reprimida por la familia Bai. Como cabeza de familia, Mu Rongua estaba bajo mucho depresión. Y todo esto fue causado solo por él. Suegro, lamento haberte hecho sentir agraviado. Oye, ¿por qué estás hablando de esto? No hables de eso. Somos una familia. Si decimos esto, estamos hablando de eso. Lin Chen, solo quiero saber qué estás pensando y si hay algo manera de resolver la situación actual. Solo quiero oírte decir la verdad. Si dices que no, llévate a Wang Qing inmediatamente y vete al extranjero. Mu Rongua miró a Lin Chen con firmeza y dijo. Lin Chen no pudo evitar sorprenderse cuando escuchó esto. Todavía estaba adivinando qué le diría Mu Rongua después de su regreso. Teniendo en cuenta la situación general, sacrificarse para proteger a todos. Es mejor liderar a la familia Mu y luchar a muerte con la familia Bai hasta la muerte. No, Mu Rongua se acercó y le pidió que se escapara con Mu Wang Qing. Lin Chen quedó atónito, mientras Mu Rongua continuó. También sabes lo cerca que es esa chica Wang Qing. Esta chica se niega a irse hasta ahora. Si se queda, morirá. Wang Qing te escuchará solo ahora. Lin Chen, promete a tu suegro llevar a Wang Qing tan lejos como quieras. Conservaré mis viejos huesos para lidiar con la familia Bai. Lo peor es posible. Mu Rongua, más se negaba, con la actitud apasionada de un hombre fuerte que nunca regresa. Esto, oh, suegro, no puedes confiar tanto en mí. Lin Chen finalmente recuperó la compostura y luego no pudo evitar sonreír amargamente y negar con la cabeza. Sacudiendo la cabeza, le dijo a Mu Rongua. Suegro, no necesitas decir nada. No me iré, y mucho menos me llevaré a Wang Qing. Wang Qing nunca se irá conmigo y abandonará a la familia Mu. No te preocupes, esta vez volveré solo para resolver el problema. ¿Qué, estás bromeando? Mu Rongua se puso ansioso cuando escuchó esto. Resuelve el problema, ¿cómo solucionarlo? ¿Por qué enfrentarte a la familia Bai? Si realmente puedes hacerlo de frente, ¿por qué molestarte en huir? Si, Mu Rongua también creía que Lin Chen estaba siendo perseguido y por eso se escapó. De hecho, este fue el caso en las primeras etapas. Sin embargo, ahora es diferente, pero Mu Rongua no lo sabe. Lin Chen, este no es momento para bromear. Date prisa y llévate a Wang Qing. Ja ja, suegro, no te emociones tanto, no te preocupes, deberías entenderme. Nunca peleo con la incertidumbre. Desde que me atrevo a volver, estoy completamente seguro. Antes de que Mu Rongua pudiera terminar de hablar, Lin Chen agitó la mano y lo interrumpió. En este momento, Lin Chen parecía tan confiado y lleno de energía. Mu Rongua vio esto, no pudo evitar quedarse atónito y, por un momento, realmente no supo qué decir. En ese momento, Lin Chen jaló a Mu Rongua y caminó hacia Bai Qi, señaló a Bai Qi y dijo, Suegro, deberías conocer a este hombre, mira, lo capturé anoche para vendarte. Bai, maestro Bai Qi. Los ojos de Mu Rongua se abrieron como platos al instante. Nunca esperó que en este momento verría a Bai Qi en su casa. Además, Bai Qi es un poco miserable. La oreja izquierda gravemente cortada y la cara extremadamente hinchada. Parecía tan avergonzado. En ese momento, al mirar a la persona que lo había lastimado, Mu Rongua no solo no sintió ningún placer, sino que también estaba extremadamente asustado, su viejo rostro cayó instantáneamente y se sentó en el sofá. Se acabó. Realmente se acabó ahora. Incluso si voy personalmente a disculparme con la familia Bai, la familia Bai no le dejará pasar y te dejará ir, o, se acabó. Niño, realmente estás echando más leña al fuego. Suedro, no sé cuál es tu plan, pero puedo decirte la verdad, incluso si no mato a este Bai Qi ni trato con él, la familia Bai no le dejará ir, y no dejará ir a la familia Mu. Lin Chen miró a Bai Qi, que se quedó dormido en el suelo y dijo con cara fría, La familia Bai me matará, pero piensan en mí, Lin Chen, con demasiada facilidad. Si yo, Lin Chen, fuera tan fácil de matar habría estado en Kioto hace mucho tiempo. Lo lograron. Suegro, por favor créeme. Ahora déjame todos los asuntos a mí. Punto 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 Mu Rongua miró a Lin Chen con cara abatida y no dijo nada. No tenía nada que decir, no tenía forma de lidiar con la situación en primer lugar, y ahora lo era aún más. Después de dudar por un momento, Mu Rongua dijo, Lin Chen, ¿realmente no planeas llevarte a Wang Qing contigo? No, no hay necesidad de irse. Respondió sonoramente Lin Chen. Está bien, si no nos vamos entonces, la familia Mu quedará en tus manos. Sin embargo, solo espero que si algo sale mal, puedas proteger a Wang Qing. Solo soy una hija y no quiero que nada suceda. Le pasa a él. Bueno, no te preocupes. Lin Chen asintió. Mu Rongua suspirió y no dijo más. Pero al mirar su expresión como si estuviera en el campo de ejecución, era obvio que realmente no creía que Lin Chen pudiera tratar con la familia Bai. Es normal. Después de todo, la familia Bai no es la familia Yang, la familia Qian y la familia Wang. Es la familia más grande de Kioto. En términos de recursos humanos, materiales y financieros, incluso las tres familias principales combinadas no son suficientes. Lin Chen quiere cambiar las cosas por su cuenta, pero no es fácil. Lin Chen vio esto, no explicó mucho, sino que caminó hacia Bai Qi y le dio una patada para despertarlo. Bai Qi se despertó sobresaltado y luego vio a Lin Chen parado frente a él. Sin decirle una palabra, este tipo inmediatamente se arrodilló en el suelo y le hizo una reverencia a Lin Chen con todas sus fuerzas. Mientras se inclinaba, lloró amargamente y dijo, Lin Chen, por favor suéltame. Déjame ir, déjame ir. Me equivoqué, me equivoqué mucho. No debería haber golpeado a la gente. Te pido disculpas y me inclino ante ti. Lin Chen, por favor, déjame ir. Mientras me dejes ir, acudiré inmediatamente a ti para suplica clemencia. Que la familia Bai deje de tratar con la familia Mu. Tu barbilla está conectada. Dijo Lin Chen, mirando a Bai Qi que estaba arrodillado y suplicando piedad. Bai Qi es un cultivador después de todo. Aunque su fuerza es baja, después de todo es diferente de la gente común. Aunque Lin Chen le arrancó la barbilla, después de una noche de recuperación, este tipo ha vuelto a recuperar su barbilla. Cuando Lin Chen preguntó, Bai Qi no se atrevió a mentir y dijo con una mueca. Bueno, lo retiré. Me dolía demasiado y no podía soportarlo. Así que tomé mi propia decisión. Retíralo, de lo contrario te ayudaré de todos modos. Lin Chen sacudió la cabeza y, al segundo siguiente, tomó a Bai Qi y lo arrojó frente a Murrongua. Murrongua estaba bastante incómodo, pero entendió que Lin Chen estaba desahogando su ira en su nombre, por lo que nos movió. Capítulo 280 Murrongua se sentó en el sofá y dejó que Bai Qi se arrodillara frente a él. Al mismo tiempo, Lin Chen le dijo fríamente a Bai Qi. Bai Qi, no tienes que disculparte conmigo, este es mi suegro. Deberías disculparte con él e inclinarte ante él hasta que yo esté satisfecho. Sí, sí, me inclinó, me inclinó. Bai Qi asintió rápidamente y luego, sin decirle una palabra, se inclinó inmediatamente como si estuviera machacando ajo. El suelo hizo un fuerte ruido mientras se arrodillaba y seguía rogando clemencia. Estaba sentado en el sofá, no estaba acostumbrado al principio, pero después de un tiempo, después de adaptarse, se sintió un poco renovado y el resentimiento que se había acumulado en su corazón se disipó gradualmente en este momento. La expresión deprimida también cambió, volviéndose más imponente. Cuando Lin Chen vio esto, quedó bastante satisfecho. Este era el resultado que quería. El viejo suegro de Tyson fue tan intimidado por la familia Bai que su espíritu casi fue aniquilado. Esto no era lo que Lin Chen quería ver. Después de todo, la familia Mu tenía que confiar en Murongua para mantenerlo afuera. Él, el cabeza de familia, ni siquiera tiene el coraje de luchar, entonces la familia Mu quedará desconsolada. En el futuro, incluso si la familia Bai es derrotada, él no podrá ocupar el cargo de cabeza de familia. En este momento, a Lin Chen se le ocurrió esto. Para decirlo sin rodeos, tenía la intención de cultivar a Murongua. Aunque en términos de estatus, la otra parte es su suegro, en otros aspectos, en realidad no es tan bueno como Lin Chen. Lin Chen está calificado para educarlo. Bai Ki, por otro lado, no se atrevió a detenerse sin el permiso de Lin Chen. Se inclinó tan fuerte como pudo durante media hora. Finalmente, no pudo soportarlo más. Incluso si eres un cultivador, no puedes soportar la reverencia que pone en peligro tu vida. Su visión se oscureció y luego cayó hacia abajo, inclinándose hasta el punto de noquearse. ¡Qué desperdicio! En ese momento, el fantasma salió del baño después de tomar una ducha. Cuando vio a Bai Ki desmayarse, sus ojos inmediatamente se llenaron de disgusto. Lin Chen estuvo de acuerdo con la idea de Ghosting, asintió y dijo, Sí, es un desperdicio, pero el desperdicio tiene usos como desperdicio, y no podría ser mejor usarlo como bandera de sacrificio. ¿Qué vas a hacer? Chongqing miró a Lin Chen y dijo. Lin Chen levantó la cabeza, luego miró hacia afuera a través del gran ventanal del piso al techo de la sala de estar de la vida y dijo con una sonrisa, Es muy simple, usaré este lugar como campo de batalla y lo mataré. Para que su sangre fluya como un río. Al mismo tiempo, quiero que esos aleríes en el mar de China Oriental sepan que yo, Lin Chen, he vuelto. Así es, eso es lo que pensó Lin Chen. La razón por la que le pidió a Qian Yuan que notificara a todas las figuras prominentes en Dongai que vendrían fue porque quería hacer un esfuerzo de alto perfil y anunciar su regreso de manera destacada con un sangriento masacre. Utilice esta batalla para recuperar el mar de China Oriental en sus manos y luego utilice el mar de China Oriental como base para contraatacar a la familia Bai. Esta vez, Lin Chen tiene grandes ambiciones. Quiere aniquilar por completo a la familia Bai. No importa quien esté detrás de la familia Bai, ya sea la secta Udang de la primera secta Dao o la llamada Alianza del Norte, Asociación de Artes Marciales del Norte, si alguien se atreve a interponerse en el camino, los matará por completo. Cuando Guéjin escuchó esto, asintió con entusiasmo. Jaja, está bien, eso es mucho coraje. En este caso, te acompañaré. No, quédate aquí, no te muevas, protege a mi suegro, a Wan Ki y a los demás. Me temo que la familia Bai saltará el muro y hará pequeños trucos para lidiar con ellos cuando yo esté tratando con la familia Bai. Lin Chen rechazó rotundamente la imagen del fantasma. En esta batalla, lucharía uno contra cien. Cuando Chonguín escuchó esto, no pudo evitar fruncir el ceño. Justo cuando estaba a punto de hablar, Murongua dijo primero. ¿Cómo se puede hacer eso? Sales solo para tratar con cientos de miembros de la familia Bai. ¿No es así? ¿Una broma? Puedes matar al maestro con golpes aleatorios. Es demasiado arriesgado para ti hacer esto, Lin Chen. En este caso, Lin Chen, deja que el señor Touble Shadow te acompañe. No necesitamos protección. Estamos bien. Mientras hablaba, Murongua, como por arte de magia, sacó una pistola tipo 56 de su ropa interior, la sostuvo en su teléfono celular y le dijo a Lin Chen. Con esto, puedo proteger a Wanqing. Viejo, ¿cuándo me quitaste el arma? El fantasma se tapó las orejas. Reconoció esta arma, era su pistola. Es cierto que la imagen del fantasma es un practicante. Los practicantes no usan armas calientes y desveñan usarlas. Esto también es cierto, pero la imagen del fantasma es diferente. No es un simple practicante. Al mismo tiempo, también es un asesino de alto nivel de diamantes. Los asesinos, siempre que puedan matar a su objetivo, harán cualquier cosa. Las armas de fuego son una de las mejores opciones. Wanqing es un experto en el uso de armas, casi un maestro, por lo que siempre está rodeado de armas. Y el arma en la mano de Murongua realmente vino de Duane. Murongua no pudo evitar sentirse un poco avergonzado cuando vio la doble imagen y la reconoció. Le sonrió al fantasma y le dijo, Jaja, lo siento, señor fantasma. Debido a la situación, necesito un arma para la autodefensa. Antes éramos hombres de negocios serios y no pudimos conseguir tal cosa. Entonces, solo puedo tomar prestada tu arma por el momento. Si no puedes conseguirlo, puedes decírmelo. Puedo encontrar un canal para ti. No tengo armas. Fantasma dijo en broma. Linchen miró el arma en la mano de Murongua y sacudió la cabeza. Suedro, aún así, no funcionará. Nunca has peleado con nadie en tu vida. Incluso si tienes un arma. Tu mano, es posible que no puedas protegerlo. Sé bueno contigo mismo. Además, no es fácil que un practicante verdaderamente poderoso resulte herido por un arma caliente. Entonces, deberías quedarte como un fantasma. Pero, después de escuchar esto, Chongqing y Murongua estaban a punto de hablar, pero Linchen los interrumpió con un gesto de su mano. Dijo con una actitud extremadamente decidida. Ya he tomado una decisión sobre este asunto, así que no es necesario que lo digas más. Además, son solo un montón de hormigas. No importa lo grandes que sean, no no importa. Incluso si vienen todos los ancianos de la familia Bai, puedo colgarlos a todos. Ustedes, quédense aquí, primero agregaré algunos ingredientes a la familia Bai. Dijo Linchen, sin darles a los dos la oportunidad de hablar, agarró a Bai Qi y salió de la villa, paboneándose fuera de la villa. Como se mencionó anteriormente, la familia Mu ha sido monitoreada por la familia Bai y están rodeadas por personas de la familia Bai. Por lo tanto, tan pronto como apareció Linchen, quedó expuesto y los niños de la familia Bai que lo rodeaban saltaron de inmediato. De repente, el patio de la familia Mu quedó rodeado de agua. Hay cientos de personas en la familia Bai. Linchen miró fríamente y luego sacudió la cabeza. Aunque hay mucha gente, casi no hay buenos jugadores aquí. Son mitad practicantes y mitad guerreros. Los niveles de cultivo de los practicantes tampoco son altos. A lo sumo, son sólo de primer grado innato. Estas personas eran realmente como hormigas. Inmediatamente, Linchen vio a Bai Qi agarrándolo en su mano y lo levantó en alto. Capítulo 281 Vulnerable Capítulo 287 Vulnerable Linchen, ha vuelto. ¿Cuándo se coló este tipo en la familia Mu? Maldita sea, no lo notó de antemano. Vaya rápido, vaya rápido, notifique al cuarto anciano y a los ancianos de la secta Udan que vengan y dígales que el objetivo ha aparecido. Esta vez hay que matar a este tipo. La apariencia de Linchen era como una piedra arrojada al agua tranquila del lago, causando ondas en un instante. Todos los discípulos de la familia Bai ya no están tranquilos. Al mirar a Linchen, todos estaban muy emocionados. Al mismo tiempo, ignoraron subjetivamente a Bai Qi en la mano de Linchen. La presencia de Bai Qi se redujo casi al extremo a los ojos de estas personas. Esto es normal, pero Bai Qi se siente realmente miserable ahora. Su rostro está completamente distorsionado y ha cambiado de fiel. No es tan guapo como solía ser. Excepto las personas que están muy familiarizadas con él, nadie sabe quién es. Además, la familia Bai ha recibido una educación a sangre fría desde la infancia. Aunque Bai Qi es un miembro de la familia Bai, a los ojos de sus compañeros, no es un hermano en absoluto, sino un rival. Incluso si lo reconocen. Él y sabe que ha sido arrestado, la familia Bai puede que no tenga ningún pensamiento, después de todo, si un oponente muere, él morirá. Linchen notó la actitud de estos discípulos de la familia Bai y frunció el ceño en secreto. Este no era el resultado que quería. Estaba planeando usar Bai Qi para sacrificar la bandera, pero usar a una persona insignificante para sacrificar la bandera, ¿qué más? ¿Efecto? Pensando en ello, Linchen levantó a Bai Qi y gritó con voz fría. No te emociones todavía, mira quién es. Levantó a Bai Qi en alto, como una gran bandera. Al mismo tiempo, Linchen dijo en un diálogo. No seas estúpido, grita, grita fuerte, no me culpes por no darte una oportunidad, apúrate y pide ayuda, si te atreves a ser vago, yo te romperé el cuello. En este momento, Bai Qi estaba sostenido en la mano de Linchen y estaba casi asustado. Cuando escuchó por primera vez que Linchen le pidió que pidiera ayuda, a este tipo no le importaba qué tipo de medicina vendía Linchen en su calabaza. Inmediatamente abrió la boca y gritó. En las manos de Linchen, mostró sus dientes y garras, y suplicó desesperadamente ayuda. Ayuda, ayúdame, ayúdame, soy Bai Qi, soy Bai Qi, no lo hagas, todos ustedes no. Hazlo, no pierdas el tiempo. Más fuerte. Linchen resopló desde un lado. Maldita sea, estás gritando tan débilmente que estás gimiendo sin motivo. Cuando Bai Qi escuchó esto, inmediatamente levantó la voz. Por un momento, su grito resonó y casi toda la familia Mu solo pudo escuchar su voz. Efectivamente, cuando gritó, inmediatamente atrajo la atención principal. Bai Qi, este tipo es en realidad Bai Qi. Dios mío, ¿por qué fue capturado? Pendejo, basura, este tipo es una basura y lo atraparon. ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Deberíamos salvarlo o no? La familia Bai inmediatamente se puso nerviosa. Si no reconoces a Bai Qi, eso es todo, pero si lo reconoces y no lo salvas, ese es otro asunto. Incluso si la política educativa de la familia Bai es despiadada, hay un absoluto. Linchen, por otro lado, solo observó la reacción de la familia Bai en silencio. No fue hasta que vio a cada uno de los miembros de la familia Bai con miradas enojadas y discutiendo entre ellos que asintió con satisfacción. Sí, esa es su reacción. En ese momento, Bai Qi, el tipo que adoraba la bandera, finalmente ganó valor. En este momento, un descendiente de la familia Bai saltó repentinamente, señaló a Linchen con una espada en la mano y gritó enojado. Linchen no esperaba que te atrevieras a regresar y secuestrar a personas de mi familia Bai. Tú, es realmente aburrido vivir. Te lo advierto, déjalo ir rápido, de lo contrario no podrás sobrevivir ni morir. Así es, Linchen te advirtió que los liberarás rápidamente. De lo contrario, no solo morirás tú, sino que toda la familia Mu también se salvará. Déjalo ir, déjalo ir rápido o te mato. Punto 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 las comisuras de la boca de Linchen se elevaron ligeramente, mirando a estos miembros de la familia Bai que cantaban como gallinas, una mirada de desdén apareció en sus ojos, seguida de cerca por una intención asesina en sus ojos. Lo que más odio es que la gente me amenace. Bueno, me has cabreado por completo. Mientras decía esto, Linchen de repente dejó a Bai Qi, luego estranguló su cuello con una mano y sujetó su cabeza con la otra. Bai Qi, no me culpes. Si quieres culparlos, échales la culpa a ellos. No deberías amenazarme. Si realmente no estás dispuesto y te conviertes en un fantasma errante, no busques venganza de mí. Ve a buscar a alguien del familia Bai. Linchen perizcó la cabeza de Bai Qi y sintió la intención asesina de Linchen. En ese momento, orinó. Debajo de la entrepierna, el agua goteaba. Con una mirada de horror en sus ojos, abrió la boca para suplicar piedad, pero en este momento, hubo un clic, las manos de Linchen usaron fuerza y el cuello de Bai Qi se torció de manera muy directa y simple. Mi cabeza giró en otra dirección. Sin embargo, aún así, Bai Qi no murió de inmediato. Sus ojos se abrieron, su boca creció y emitió un sonido de ajá. Su saliva se mezcló con sangre y se depositó en las comisuras de su boca. Dos segundos después, Bai Qi murió con miedo en sus ojos y sin voluntad de morir. Linchen arrojó el cuerpo de Bai Qi al patio, lo siguió de cerca, movió los dedos hacia un grupo de miembros de la familia Bai extremadamente enojados y dijo con voz fría. Mira, todo es culpa tuya, tienes que obligarme, ahora está bien. Muerto. Si quieres matarme para vengarlo, vamos, te estaré esperando aquí. Vayamos juntos. No estás calificado para luchar uno a uno. Ah, pequeño bastardo, si te atreves a matar a alguien de mi familia Bai, debes morir. Mátalo, mátalo. Si se atreve a matar a alguien de mi familia Bai, lo cortarán en pedazos. Mátalo y pídale crédito al cuarto anciano. Matar. Lo que hizo Linchen enfureció por completo a la familia Bai. Todos en la familia Bai estaban tan enojados como si los hubieran matado a golpes. Cientos de discípulos de la familia Bai corrieron inmediatamente hacia Linchen aullando, cada uno como un perro salvaje saltando sobre la comida. Matar. En este momento, la respiración de Linchen también cambió. Rugió con fuerza y luego un aura asesina llenó el aire a su alrededor. El aura fría y asesina hizo que el aire circundante se congelara hasta los huesos. Puño de cuatro elefantes. La espada Tianzu apunta. La mano derecha formó un puño y la mano izquierda apuntó la espada. Inmediatamente, las poderosas artes marciales bombardearon a la multitud como una fuerte lluvia y un fuerte viento. Cuando pasó el movimiento asesino de las artes marciales, inmediatamente, carne y sangre volaron por todas partes en el Mu. Patio familiar, y se escucharon gritos. De la familia Bai, Linchen fue bombardeado con dos movimientos asesinos, y uno de ellos murió instantáneamente cuando se conocieron. Más de una docena de discípulos de la familia Bai, antes de acercarse a Linchen y no entender lo que estaba pasando, se encontraron directamente con el Señor del Infierno. Este grupo de personas no confió en su ventaja numérica para reprimir a Linchen, por el contrario, sufrieron una gran pérdida cuando entraron en contacto por primera vez. Cuidado, este niño es raro. Oh no, ¿qué clase de artes marciales son estas? Rápido, regresa. Y cuando alguien murió trágicamente, algunas personas se dieron cuenta del peligro de Linchen e inmediatamente gritaron que se retiraran, pero desafortunadamente, la fuerza amenazante desde atrás bloqueó todas las retiradas y los que estaban al frente no pudieron retirarse en absoluto. Hacer esto hará que la formación sea un desastre. Capítulo 282 La actitud lo decide todo. Un montón de basura. Linchen no pudo evitar sentirse decepcionado cuando miró a este grupo de niños de la familia Bai que estaban avergonzados de sí mismos. Realmente no sé qué está pensando la familia Bai. Dejaron que este grupo de perdedores se ocuparan de él. Esto es muy irrespetuoso para él. Después de todo, debe haber sido una persona que luchó para salir de la familia Bai en Kioto. También mató a varios ancianos y dañó gravemente la vitalidad de la familia Bai. Para lidiar con él, tenemos que conseguir a alguien con la máxima habilidad y mata para reprimir la batalla, ¿verdad? Maldita sea, ya que me menospreciáis, os mataré a todos. De Linchen no se debilitó porque el oponente fuera débil, en este momento alcanzó su punto máximo. De repente, Linchen hizo un movimiento repentino, pero dejó de depender de las artes marciales de larga distancia para matar a sus oponentes y eligió luchar cuerpo a cuerpo, cargando contra la multitud, desplegando completamente sus habilidades para matar y matando a todos. Un instante. De cultivo de Linchen ya era alto y todavía tenía huesos de bronce, por lo que una vez que entró en la multitud, era como un pequeño tanque humano. Nadie podía resistirlo por donde pasaba. Incluso si Linchen no usara ninguna arte marcial y simplemente lo golpeara, la colisión lo paralizaría. En un abrir y cerrar de ojos, la familia Bai quedó asombrada y desorganizada por él. Cuanta más gente hay, más caótico y vergonzoso parece. Buen trabajo. En ese momento, en la villa, Ghosting apretó los puños con emoción. El método de matar de Linchen era demasiado adecuado para su gusto. Aunque Guan Yin es un asesino, hace algo muy especial como asesino. Los asesinos generalmente tienen un fuerte propósito al hacer las cosas. Harán lo que sea necesario para lograr sus objetivos. Son tan feroces como los murciélagos que van y vienen sin dejar rastro por la noche. Si pueden matar con un solo golpe, nunca usarán dos. Ataca, y nunca elegirán luchar contra el enemigo. Cuando en viuda, mata arbitrariamente a menos que esté acorralado. Sin embargo, Ghost no es un asesino común y corriente, es diferente. Este tipo es en realidad un bicho raro, un super bicho raro. Por ejemplo, él es un cultivador. Los practicantes generalmente no usan armas para matar gente en las batallas, pero él puede hacerlo. No le importa ser menospreciado por la comunidad de cultivadores y es bastante insensible. En segundo lugar, aunque es un cultivador. Asesino, es un asesino. A normal, lo que más le gusta es el método de asesinato brutal. Puede atacar repentinamente con un arma, pero nunca atacará furtivamente con un rifle de francotirador. Al realizar una misión, si puede, no elegirá matar en secreto. Irá directo y se mostrará con arrogancia. No importa cuántos subordinados tenga el oponente, matará hasta que maten a la persona objetivo. Por supuesto, el momento en que se trataba de Lin Chen fue una excepción. En ese momento, cuando asesinó a Lin Chen, evaduó los riesgos y creyó que matar con francotiradores era lo más apropiado. En ese momento, su sangre hirvió mientras veía a Lin Chen aplastar la basura de la familia Bay de la manera más violenta. Bajo la emoción, él, que no hablaba mucho, tomó la iniciativa de hablar con Mu Rongua. Señor Mu, ya sabe, si Lin Chen no me hubiera pedido que lo protegiera, debería ser yo quien matara a todos los que están afuera ahora. Bueno, en realidad no quiero ser un asesino. Mi mayor sueño es ser un matón. Mu Rongua se partió la comisura de la boca y miró al fantasma ebrio. Por un momento, realmente no supo qué decir. Si no quieres ser un asesino, sino un matón, no es lo mismo. Si eres una buena persona no podrás elegir un trabajo normal y mucho menos si tus habilidades son tan buenas. Maldijo en su corazón, pero Mu Rongua no lo dijo en voz alta. Sonrió torpemente y luego continuó concentrándose en Lin Chen en el patio. Estaba extremadamente emocionado cuando vio a Lin Chen matando a todos. Al principio, le preocupaba que la elección de Lin Chen de tratar duramente con la familia Bay fuera a buscar la muerte o la autodestrucción. Después de todo, ¿dónde estaba la fuerza de la familia Bay? Después de todo, la familia Mu ahora estaba rodeada por cientos de personas. De la familia Bay. Sin embargo, en este momento, mientras veía a Lin Chen destruir a todos los miembros de la familia Bay casi unilateralmente, se dio cuenta de que había subestimado a Lin Chen nuevamente. Había cometido un error subjetivo. Lin Chen nunca fue tan débil como pensaba. En este momento, Mu Rongua de repente se sintió un poco avergonzado de sí mismo. Parece que está acostumbrado a ser humilde, ya sea con la familia Bay o con la anterior familia Yang, siempre se pone en el lugar de una existencia débil, por lo que camina sobre hielo fino con temor. En el futuro, parece que tendrá que cambiar este hábito y acostumbrarse a verse a sí mismo como una persona fuerte. Sólo así Lin Chen podrá ayudar a la familia Bay a conquistar el país. Sólo así podrá él, el cabeza de familia, poder defender el país. De lo contrario, su puesto tendría que ser entregado de antemano a su yerno. En este momento, no sólo Mu Rongua, sino también los fantasmas estaban observando la sangrienta batalla en el patio. Arriba, Mu Wangin y Lin Juton también estaban observando. Al ver a Lin Chen pelear abajo, las dos chicas estaban extremadamente nerviosas. Después de todo, ella es una niña y, en algunos aspectos, no es tan fuerte mentalmente como un hombre. Estaba muy preocupado de que Lin Chen saliera lastimado accidentalmente. Después de todo, había mucha gente del otro lado. Lin Juton apretó fuertemente la mano de Mu Wangin con sus manitas nerviosas y dijo temblorosamente, Hermana Kim, ¿estará bien mi hermano? Hay tanta gente del otro lado que no saldrá lastimado. Aunque Mu Wangin también estaba preocupada, después de todo era su cuñada. No podía decir nada preocupante en ese momento para asustar a su cuñada, así que trató de calmarse y negó con la cabeza hacia Lin. Juton y dijo, no te preocupes, Lin Chen es muy poderoso. ¿No has visto que nadie entre la gente de abajo ha podido hacerle daño todavía? ¿Estará bien? Bueno, eso espero. Lin Juton apretó los dientes y asintió. Sin embargo, a pesar de que dijo esto, todavía estaba nervioso y le sudaban las palmas. En el patio, Lin Chen era como un lobo feroz cargando contra un rebaño de ovejas. Solo mató a cientos de personas de la familia Bai y dejó muchas bajas. Más de cien personas fueron aniquiladas por él en un abrir y cerrar de ojos. Un tercio. El resto de la gente estaba asustada por la valentía de Lin Chen. ¿Por qué este tipo da tanto miedo? ¿Por qué no nos retiramos primero y esperamos hasta que los mayores vengan a actuar? Sí, muchas personas han muerto y hemos hecho todo lo posible. Retirámonos rápidamente. Somos responsables de la vigilancia. El anciano no nos ordenó matar a Lin Chen. Retirada, retirada. Al darse cuenta de la diferencia de fuerza, las personas restantes inmediatamente quisieron retirarse y no se atrevieron a luchar de nuevo. Todos se retiraron hacia la periferia, y las 60 o 70 personas restantes querían retirarse mucho más fácilmente que antes, pero Lin Chen, al ver que la gente retrocedía como una marea, inusualmente no los echó. Mirándolo con frialdad, con una sonrisa en el rostro. Él es el dios de la matanza, un dios de la matanza que será el mejor, y a un dios de la matanza no le importarán estas pequeñas hormigas. Su lucha era sólo para darles una lección a estas personas, en lugar de matarlos a todos. En otras palabras, quería usar esta lucha para expulsar todas las cartas de triunfo de la familia Bai en el mar de China Oriental. No quería romperlos uno por uno, eso sería inútil. Al ver a este grupo de personas retirarse, Lin Chen les dijo fríamente. Están demasiado débiles y no son lo suficientemente fuertes como para que yo los mate. Regresen y llamen a sus mayores. Deben llegar antes del mediodía. De lo contrario, soportarán. Las consecuencias. Capítulo 283 Anciano Bai Gia Todos los miembros de la familia Bai miraron a Lin Chen con miedo a ira. El temor es que Lin Chen sea demasiado fuerte. Hay tantos de ellos que sólo pueden usarse como platos de entrenamiento para él y no son una amenaza en absoluto. La ira es que Lin Chen está demasiado loco. Está tan loco. Que no dejará ir a la familia Bai en los ojos. Un descendiente de la familia Bai apretó los dientes y le gritó a Lin Chen. Está bien, si tienes agallas, espera aquí. Hemos notificado a los ancianos que vengan. Cuando llegue el momento, llegará tu muerte. Dedo de espada de Tian Su. Lin Chen mantuvo la calma y arrojó el dedo de espada directamente. Un abrir y cerrar de ojos, la espada atravesó al hombre que habló, atravesándolo. Los ojos del hombre se abrieron con incredulidad, luego tiró la cabeza al suelo y murió en el acto. Hay tantas tonterías, lárgate. Lin Chen, por otro lado, ni siquiera parpadeó, ahuyentando a los demás como si fuera un perro. Los demás parecían asustados y no se atrevieron a decirle una palabra, por lo que inmediatamente se dieron vuelta y huyeron. Tian Su de Lin Chen era demasiado amenazante, casi como la espada divina de los seis meridianos en Tian Lombaru. Sin embargo, todos los presentes se preguntaron que nadie podría igualar tales habilidades con la espada. Si no huyes, ¿por qué no le dejas que él lo mate? En un abrir y cerrar de ojos, el recinto de la familia Mu quedó cubierto de cadáveres y, a excepción de Lin Chen, nadie quedó con vida. En ese momento, el fantasma abrió la puerta de la villa y salió. Presionando a Lin Chen, sonrió y dijo. Como se esperaba de un hombre que puede conquistar mi fantasma, es realmente dominante. Jaja, eres tan dominante ahora. Esto es solo un aperitivo. Veremos la historia real más tarde. Por cierto, tienes que quedarte en la villa más tarde para proteger la seguridad de mi suegro y los demás. Dijo Lin Chen. Guan Yin estaba un poco triste, frunció los labios y dijo. En realidad, eres totalmente capaz de despedirlos. Es demasiado sangriento aquí. Asegúrate de dejarles ver esto. A tu suegro no le importa. Tu hermana y tu esposa son niñas después de todo. ¿Crees que pueden adaptarse a este tipo de escena? Estaba arriba hace un momento, pero escuché el sonido de vómitos. Esta imagen fantasma no es una tontería. Cuando salió hace un momento, escuchó a alguien vomitar con disgusto, pero no sabía si era Muanky o Lin Jengton. Lin Jengton tenía una leve expresión de angustia en su rostro, pero negó con la cabeza. Aunque es un poco sangriento, no hay otra manera. La situación en el mar de China Oriental es demasiado complicada ahora. Preferiría dejarlos quedarse conmigo que despedirlos, porque eso es más peligroso. Bueno, eso es cierto. Chongqing asintió y luego dijo. Vámonos, no nos quedemos aquí, regresemos primero, el mediodía llegará pronto, y al mediodía será una gran batalla, tienes que estar enérgico. Por cierto, tienes mucha confianza. Puedes tratar con varios maestros de la última etapa de Xiantian por tu cuenta. Pero sé que para tratar contigo esta vez, la familia Bai invitó a varias personas poderosas de la secta Wurang, todas de los cuales se encuentran en la etapa tardía de Xiantian. Lin Jengton sonrió levemente y no dijo nada. En la última etapa de Xiantian, jaja, y si está en la cima de Xiantian, la fuerza actual de Lin Jengton es suficiente para competir con la etapa inicial de Zenu. No le importan en absoluto los cultivadores en el reino de Xiantian. Por supuesto, no funcionará si hay demasiados. El oponente envió docenas de maestros y natos de última etapa, lo cual era algo que Lin Jengton no podía manejar. Incluso una batalla de ruedas podría cansarlo hasta la muerte. Por supuesto, la posibilidad de una batalla de ruedas era muy baja. Después de todo, los maestros y natos no son repollos, por lo que no pueden llegar a docenas de ellos al azar. Si la familia Bai realmente tiene este tipo de fuerza, no solo serán la antigua familia de artes marciales del mundo, sino que también podrán establecer una secta. Sin decir nada, Lin Jengton entró a la villa. Con Murongua, Lin Jengton subió las escaleras para consolar a las dos chicas. En este momento, demasiadas personas han muerto en la familia Mu y todo el patio está lleno de cadáveres. Para las dos niñas, este lugar es el infierno de Shura. Si no las consuelan, es posible que se queden con una sombra profunda. Al subir las escaleras, Lin Jengton sostuvo a Mu Wan Kim y Lin Jengton en sus brazos para calmar sus emociones. No entraré en detalles sobre este proceso. Solo diré que dos horas después, la gente comenzó a reunirse afuera del patio de la familia Bai. Frente a la gran plaza fuera de la villa aparecieron uno tras otro autos de lujo. Todas estas personas pertenecían a diversas fuerzas en el mar de China Oriental, entre ellas personas del mundo empresarial, las fuerzas de Jiangu y algunos practicantes de artes marciales. Todas estas personas fueron invitadas por Jiang Yuan. Justo cuando se reunieron con la familia Nu, los cuatro ancianos de la familia Bai finalmente se unieron a los dos ancianos de la secta Uudan que habían llegado tarde y llegaron con una gran cantidad de discípulos de la familia Bai. Vale la pena mencionar que Wang Batian, el jefe de la familia Wan, también está allí. Wang Batian dirigió a la familia Wan y siguió a la familia Bai como un puk. Después de traicionar a Lin Chen, Wang Batian llevó a toda la familia Wan a unirse a la familia Bai, y la familia Bai, naturalmente, los aceptó a todos. En términos de fuerza, la familia Bai es en realidad un poco más fuerte que la familia Yan anterior. Ser capaz de hacerse cargo de la familia Wang no será perjudicial para la familia Bai. Una vez que Lin Chen y la familia Mu sean eliminados, podrán apoyar. La familia Wang la familia es la dueña del mar de China Oriental. En ese momento, el mar de China Oriental estará en posesión de la familia Bai. Hay que decir que las ambiciones de la familia Bai son tan grandes que equivale a sentenciar a muerte a Lin Chen. Después de que las dos partes se reunieron frente a la terraza de la familia Mu, Qian Yuan inmediatamente llevó a la gente a conocer a la familia Bai. Aunque Qian Yuan no expresó su actitud y se unió a la familia Bai, no se atrevió a romper con la familia Bai. El cuarto anciano de la familia Bai no le prestó atención a Qian Yuan y a los demás en absoluto. Ni siquiera se molestaron en hablar con ellos. Ni siquiera mostraron sus caras. Wang Batian estuvo en contacto con ellos todo el tiempo. Tiempo. Wang Batian miró a Qian Yuan y dijo con una sonrisa. Jaja, maestro Qian, ¿qué está haciendo al invitar gente aquí en este momento? ¿Podría ser que planee usar esto como un regalo de reunión para mostrar su respeto al maestro? Lealtad familiar. Jaja, te aconsejo que lo olvides. De ahora en adelante, estaré a cargo del mar de China Oriental y puedes acercarte a mí. Con el apoyo de la familia Bai, Wang Batian fue extremadamente arrogante. Este viejo zorro sintió que estaba apoyado contra un gran árbol. Aunque Qian Yuan lo despreciaba en su corazón, no se cayó. En este momento, Lim Chen y la familia Bai aún no habían decidido el resultado. No era fácil para él ofender a la familia Wang. Además, si la familia Wang realmente ganaba poder con el apoyo de la familia Bai en el futuro, él realmente tendría que tratarlo con cuidado. Sonriendo, Wang Batian, Sui Wei y Esna que estaban sonriendo. Al mismo tiempo, los cuatro ancianos de la familia Bai y los ancianos de la secta Wudang entraron al patio de la familia Mu. Los cuatro caminaron uno al lado del otro, llenos de impulso. Especialmente los tres ancianos de la secta Wudang, sus ojos están más altos que sus cabezas y sus barbillas casi levantadas hacia el cielo cuando caminan. Estas personas, por decirlo menos, son solo hormigas cuando se trata de la secta, pero cuando se trata de algunas personas seculares, ya sean la familia Wu o algunas familias de comerciantes, son solo hormigas. Naturalmente, tienen que lucirse con cierto estilo para resaltar su identidad. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 284 Van Batian está muerto. Incluso si la familia Bai no podía soportar la actitud arrogante de los ancianos de la secta Wudang, no se atrevieron a mostrarla. En primer lugar, la familia Bai depende de la secta Wudang y son sus subordinados. En segundo lugar, tienen que confiar en ellos para tratar con Lin Chen. En ese momento, cuando Bai Laoshi, el cuarto anciano de la familia Bai, entró al patio, vio cadáveres esparcidos por todas partes en el patio de la familia Nu, y todos eran discípulos de su familia Bai. No pudo evitar sentirse angustiado. Y enojado. Desde su relación con Lin Chen, muchos miembros de la familia Bai han muerto. Al menos 100 jóvenes discípulos murieron. Incluso si la familia Bai es una próspera familia Wu, no es así. Si continúa muriendo así, incluso si la familia Bai destruye a Lin Chen y a la familia Nu, su vitalidad definitivamente se verá gravemente dañada y habrá un brecha. Después de que la generación mayor muera, es posible que la generación más joven no pueda mantener a la familia Bai. En este momento, el cuarto anciano sintió un odio casi abrumador hacia Lin Chen y deseó poder arañarlo vivo. Se dio la vuelta y les dijo a los discípulos de la familia Bai que lo seguían. No tienen nada que hacer aquí. En el reino exterior, vigilen a las personas del mar de China Oriental. Además, después de que Lin Chen muera, nadie y los miembros de la familia Mu pueden ir. Sí. Sí. Los miembros más jóvenes de la familia Bai estuvieron de acuerdo y luego abandonaron el recinto de la familia Mu. En un abrir y cerrar de ojos, solo el cuarto anciano y los tres ancianos de la secta Wu Dan quedaron en el patio. En ese momento, se vio al cuarto anciano diciéndole a uno de los ancianos de la secta Wu Dan. Anciano Zhang, este Lin Chen tiene algunas habilidades. Cuando llegue el momento, tendrá que confiar en ustedes. Mientras estés aquí, Lin Chen definitivamente morirá. Eso es natural. Dijo sin rodeos el Elder Zhang, el líder. El cultivo del Elder Zhang está solo en el octavo nivel de Xian Tian. Por supuesto, mirando el mundo del cultivo, puede ser considerado una persona fuerte. Como persona fuerte, naturalmente tendrá un sentido de superioridad perteneciente a los fuertes. A pesar de que Lin Chen una vez brilló en la montaña Shaozi e incluso luchó contra Songhe, solo pensaron que era una casualidad y no pensaron que Lin Chen fuera muy fuerte, al menos no tan fuerte como los tres juntos. El Elder Zhang tiene confianza y confianza en que definitivamente puede estrangular a Lin Chen. También quedó bastante satisfecho con la respuesta del Elder Zhang, y su confianza se duplicó de inmediato. Al mirar la villa, sus ojos inmediatamente se pusieron calientes. Inmediatamente dio un paso adelante y gritó hacia la villa. Pequeño bastardo Lin Chen, sal de aquí y muere. Te recuerdo, este lugar está rodeado por nosotros. No puedes escapar. Fuera. La puerta de la villa se abrió y Lin Chen salió y se paró en la puerta con una mirada majestuosa. En cuanto al cuarto anciano, cuando vio a Lin Chen, sus ojos inmediatamente exudaron un fuerte odio, apretó los dientes y dijo, Xiao Shang Tsai, no esperaba que te atrevieras a regresar. Desde que regresaste, debe morir. Pequeño Smash, ven aquí y muere. Lin Chen entrecerró los ojos y, mientras los entrecerraba, sus ojos inmediatamente estallaron con una luz fría. Eres el cuarto hijo de la familia Bai. No te maté la última vez. Esta vez te atreviste a venir y morir. Es realmente interesante. No te preocupes, esta vez te dejaré morir. Mientras decía eso, Lin Chen miró a los tres ancianos Zhang que seguían al cuarto anciano. Wu Ranzong, nunca te he visto. No participaste en la batalla en la montaña Shaoshi. Lin Chen, pequeño ladrón, fue gracias a ti que fuimos derrotados en la batalla en la montaña Shaoshi. Antes de venir, el maestro nos dio una orden de muerte y debemos matarte. Lin Chen, eres muy bueno, un ordinario Shang-Chi, en realidad puedes llamar la atención de nuestro maestro, solo por esto, morirás bien. Se burló el Elder Zhang. El Elder Zhang miraba a Lin Chen con desprecio en sus ojos, como si ya considerara a Lin Chen como una persona muerta. Los otros tres ancianos eran iguales. Miraban a Lin Chen como si estuvieran mirando un cerdo o un perro esperando ser sacrificado en una tabla de cortar. Lin Chen sintió sus ojos y la intención asesina en sus ojos se volvió cada vez más solemne, pero su rostro permaneció tranquilo. Como hombre fuerte, puede estar enojado, pero obviamente nunca lo demostrará. Eso sería demasiado decepcionante. Después de todo, su estado es diferente. Si lo muerde un perro y le devuelve el mordisco, ¿no se convertiría en un perro? También. De repente, Lin Chen desplegó sus habilidades corporales, saltó en el aire con dos pasos, lo siguió y se alejó en el aire de varias personas y aterrizó en la pared del patio. Es Lin Chen, en realidad es Lin Chen, ha vuelto. No esperaba que Lin Chen se atreviera a regresar en este momento. Parece que esta vez está muerto. Oh, después de todo eres joven. La ciudad no es profunda. Si regresas en este momento, ¿por qué no tomas la iniciativa de matar a alguien? Cuando apareció Lin Chen, las diversas fuerzas en el mar de China Oriental representadas por Qian Zhuangian inmediatamente comenzaron a susurrar y discutir. Las opiniones estaban relativamente unificadas y todos creían que si Lin Chen regresaba, buscaba la muerte. Lin Chen, por otro lado, parecía no haber visto esto y ni siquiera los miró, pero sus ojos estaban firmemente fijos en Wang Ba Tian. No hablo hasta que la otra persona estaba tan horrorizada que estalló en sudor frío. Wang Ba Tian, eres muy bueno, eres realmente muy bueno, pero te atreves a traicionarme, Wang Ba Tian, ya sabes, yo, Lin Chen, no tengo que odiar a la persona que me mató, no lo hago. No tengo que odiar a mis enemigos, pero lo más importante es que odio es un traidor. Wang Ba Tian, te has convertido en la persona más cruel en mi corazón, Lin Chen. Será mejor que refes para que muera en esta batalla, de lo contrario, declaro aquí que no escatimaré esfuerzos para acabar con tu familia Wang. Punto 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 a Wang Ba Tian se le puso la piel de gallina en todo el cuerpo cuando escuchó la amenaza de Lin Chen. Especialmente cuando vio la mirada en los ojos de Lin Chen, estaba aún más seguro de que Lin Chen no estaba bromeando con él. Amenazarlo. Ante esta aterradora presión, Wang Ba Tian estaba aterrorizado. Sin embargo, después de todo, Wang Ba Tian era considerado un magnate. Una vez fue una de las tres familias principales en el mar de China Oriental, y todavía había algunas en la ciudad. Aunque era un grupo de personas que estaban asustadas en sus corazones, todavía podía fingir estar tranquilo. Reprimió los latidos de su corazón, sonrió y dijo con una mueca forzada. Lin Chen, ¿crees que tiene sentido amenazarme? Debes sobrevivir hoy. Es imposible. Idiota, un joven estúpido sin pelo para mostrar sus habilidades. Si ofendes a la familia Bai, ¿crees que todavía sacrificaré mi vida por ti? Amenazándome, realmente quiero aconsejarte que te rindas y seas capturado. Mientras te rindas, puedo ayudar a la familia Mu a suplicar piedad y perdonar la vida a tu bella esposa. ¡Bum! Tan pronto como Wang Ba Tian terminó de hablar, Lin Chen de repente estalló con una poderosa energía espiritual. El aura era tan fuerte que incluso hizo que el aire a su alrededor se humedeciera y se agitara. Una fuerte presión surgió de la nada. Después de todo, Wang Ba Tian es simplemente una persona común. Ante una presión tan terrible, sus pies se debilitaron instantáneamente. Si no hubiera hecho todo lo posible por contenerse, casi se habría sentado en el suelo. Estaba tan asustado que su rostro se puso pálido y temblaba como paja. En ese momento, Lin Chen dijo con voz profunda, Wang Ba Tian, estás muerto. Capítulo 285 Arrogancia Wang Ba Tian, viejo perro, te haré saber qué pasará si me traicionas. Y tú, no me dejes saber si alguno de ustedes me traicionó, de lo contrario, te haré morir de una manera fea. Lin Chen apartó la mirada de Wang Ba Tian y escaneó la escena. Todos los que fueron mirados por él no pudieron evitar temblar con los pelos de punta. Lin Chen todavía está rodeado por la familia Bai, pero aún así, aún puede causar a la gente una conmoción infinita. Todas las personas que lo rodeaban bajaron la cabeza inconscientemente, sin siquiera atreverse a mirarlo. Lin Chen, Xiao Smash, por favor dejen de ser tan arrogantes. Si pueden sobrevivir hoy, no vuelvan a decir tonterías. En ese momento, el cuarto anciano Bai llevó al anciano Zan y a otros a expulsarlo. Cuatro personas formaron cuatro direcciones, rodeando a Lin Chen, mirándolo con ojos ansiosos. El cuarto anciano de la familia Bai se está volviendo loco ahora mismo. Mirando a Lin Chen, con fuego brotando de sus ojos. No podía entender dónde tenía Lin Chen la confianza para tener el coraje de amenazar a otros cuando estaba rodeado de tanta gente y se encontraba en una situación desesperada. ¿De dónde viene la confianza de este niño? Pero tengo que decir que Lin Chen tiene impulso. No hay absolutamente nadie en la generación más joven que pueda tener tal impulso como él. Y cuando piensas en Lin Chen teniendo tal impulso a una edad tan joven, será sorprendente dado tiempo. Esta persona debe ser asesinada. Inmediatamente, el cuarto anciano y el anciano Zan comenzaron a intercambiar miradas. El elder Zan y los demás entendieron e inmediatamente vieron al elder Zan dar un paso adelante primero. Miró a la pared con una expresión en su rostro, sus ojos eran desdeñosos y sus palabras eran arrogantes. Vaya, hoy estoy de buen humor y no quiero romper la regla de matar, así que te aconsejo debes ser sabio y simplemente rendirte. Cuando llegue el momento, puedo garantizar que haré que tu muerte parezca más hermosa. De lo contrario, si realmente me dejo actuar, puedo garantizar que no podrás sobrevivir ni morir. El elder Zan estaba tan loco que no tomó a Lin Chen en serio en absoluto. Parecía que a sus ojos, Lin Chen decía que una hormiga que podía matar fácilmente era insignificante. Lin Chen lo miró inexpresivamente y luego, frente a todos, estiró su dedo meñique y lo enganchó. ¿Por qué dices tantas tonterías? Sube si puedes. Te prometo que no te mataré a golpes. Joven de boca amarilla, buscas la muerte. El elder Zan estaba furioso. De repente, lo vio moverse como un gran roca. Saltó a la pared. Sus palmas temblaron y su poder espiritual se liberó. Agitó sus palmas y aboceteó a Lin Chen de inmediato. Palma de fuego. La energía espiritual en la palma del elder Zan de Brohi, con un golpe de su palma, un fuego furioso ardió inmediatamente en su palma. Hace evolucionar tu propio poder espiritual en llamas. Desde la distancia, Lin Chen podía incluso sentir claramente el calor abrasador en la palma del oponente. Además, para sorpresa de Lin Chen, la palma del oponente parecía tener la capacidad de quemar la energía espiritual en el aire. Esta palma en realidad tiene bonificaciones adicionales. Bueno, es una habilidad de artes marciales bastante buena. Desafortunadamente, cuando se usa contigo, ni siquiera puedes producir una décima parte del poder de esta palma. Es una lástima que sea una buena técnica de palma. Lin Chen no tuvo miedo y sonrió levemente. Al segundo siguiente, sin esquivar ni esquivar, se enfrentó al elder Zan y lo golpeó. Cuatro elefantes boxeando. Auge. La bestia de cuatro elefantes rugió desde el puño de Lin Chen, rugió como un tigre y salió corriendo. En un abrir y cerrar de ojos, chocó con la palma de fuego del elder Zan. Las llamas se dispararon en el lugar y la bestia de cuatro elefantes se volvió. En nada. El puño de los cuatro elefantes es muy poderoso, sigue siendo un arte marcial por debajo del nivel de un cultivador adquirido. Cuando Lin Chen lo adquirió, podía ser invencible hasta el cuarto nivel usando el puño de los cuatro elefantes, pero cuando se trata de lidiar con maestros innatos, se resaltan las deficiencias de este método de boxeo. Es difícil intimidar al maestro innato, incluso si este movimiento aumenta su nivel de cultivo. Sin embargo, Lin Chen no tenía la intención de utilizar este movimiento para repeler al elder Zan. Si fuera tan fácil repeler al elder Zan, la otra parte sería un desperdicio. Justo cuando las cuatro imágenes se hicieron añicos, Lin Chen repentinamente aceleró el paso, corrió frente al elder Zan de un solo paso y luego lo golpeó con fuerza en la cara. No había nada llamativo en este golpe, era solo un golpe, sin embargo, el poder contenido en este golpe era tan poderoso que incluso causó caos en el aire, provocando ráfagas de crujidos. H.M.P.H., estás buscando la muerte, Firepalm. El elder Zan tenía tanta confianza en su Firepalm que ni siquiera recibió el golpe de Lin Chen e inmediatamente agitó su palma para contrarrestarlo. Auge. Al segundo siguiente, el fuego salpicó y explotó, y el elder Zan, con una expresión extremadamente sorprendida en su rostro, salió volando involuntariamente boca abajo, las llamas en sus palmas estallaron y humo blanco salió de sus palmas. Esto, ¿cómo es posible? Mi palma de fuego estaba rota. Se dio la vuelta y apenas aterrizó, luego miró a Lin Chen con una expresión de incredulidad en su rostro. Su palma de fuego, como supuso Lin Chen, puede quemar poder espiritual cuando se practica hasta cierto punto. Los practicantes comunes, incluso si su nivel de cultivo es uno o dos niveles más alto que él, solo pueden hacerlo cuando se enfrentan a la palma de fuego. Pérdida. Pero hoy, su palma de fuego fue rota por un pumetazo de un joven cuyo nivel de cultivo era muy inferior al suyo. No lo creía y no podía aceptarlo en absoluto. No solo el Elder Zhang no pudo aceptarlo, sino que los otros dos ancianos de la secta Udham también se sorprendieron. Se miraron con incredulidad en sus ojos. Como miembros de la misma secta, saben muy bien de lo que es capaz el Elder Zhang. Aunque su fuerza no está en la cima de la secta, todavía está entre los tres primeros. Incluso en el mundo de la cultivación, es una presencia intimidante. Sin embargo, para una persona tan poderosa, no esperaba estar en desventaja después de luchar contra Lim Chen. De repente, los dos no pudieron evitar sentir un poco de miedo de Lim Chen. Los rumores son ciertos, de hecho hay algo extraño en este niño. Bai Lao, si estaba detrás de ellos tres, su boca se hizo más grande inconscientemente y miró a Lim Chen con sorpresa en sus ojos. Originalmente, pensó que con la fuerza del Elder Zhang, definitivamente podría derrotar a Lim Chen fácilmente. Después de todo, el Elder Zhang era bastante fuerte y provenía de la primera secta Dao. Incluso si Lim Chen fuera fuerte, nunca lo sería. Más fuerte que él. Sin embargo, nunca esperó que el Elder Zhang no solo no pudiera derrotar a Lim Chen, sino que también perdiera un movimiento. ¿Podría ser que ni siquiera los ancianos de la secta Udang pudieran lidiar con él? Al pensarlo, Bai Lao se puso aún más nervioso y su deseo de matar a Lim Chen se hizo más fuerte. Inmediatamente le dijo en voz alta al Elder Zhang y a los otros dos ancianos. Ancianos, este niño es tan raro. No podemos tratarlo con sentido común. Lo que quiero decir es, ¿por qué no nos unimos y lo matamos en el acto? De lo contrario, cuanto más nos demoremos, más difícil será garantizar que este niño no nos haga trampas. Chicos, ¿qué les parece? A excepción del anciano Zhang, los otros dos ancianos asintieron levemente cuando escucharon esto. Era obvio que tenían esa intención. Capítulo 286 Vulnerable. Cooperar y matar a Lim Chen juntos es obviamente una buena idea. Todos son mayores y maestros y natos, pero no son palos. Lim Chen era extraño, naturalmente podía notarlo. En este momento, ir juntos y matar a Lim Chen en un instante es de hecho la mejor manera, sin excepción. Volviéndose para mirar al Elder Zhang, inmediatamente le pidió su opinión. Sin embargo, lo que les esperaba era la rotunda negativa del Elder Zhang. El Elder Zhang lo miró fijamente, tenía los ojos rojos e inyectados en sangre, apretó los dientes y dijo, no, lo mataré con mis propias manos. Este niño es mi presa, ninguno de ustedes puede interferir, de lo contrario, no me culpen por ser rosero. El Elder Zhang ya se había recuperado de su conmoción y miró a Lim Chen, su viejo rostro enrojecido por la vergüenza y la ira. Tenía los ojos destrozados y estaban a punto de estallar, como un lobo loco y hambriento. Es tan vergonzoso. Acaba de perder a su maestro. Nunca había perdido una cara tan grande en su vida. En este momento, era elocuente y elocuente, pretendiendo ser tan tranquilo como quería. Mucha gente lo miró, pero al final, en lugar de derrotar a Lim Chen, sintió repulsión. De acuerdo con el comportamiento pretencioso de ahora, el Elder Zhang sintió como si le estuvieran agofeteando su viejo rostro. Si no puede encontrar esa situación, definitivamente se convertirá en el hazmerreír en el mundo de la práctica en el futuro. No tenía que perder la vida, pero tenía que salvar su rostro, no podía permitirse el lujo de perder a esta persona. Hermano, no seas impulsivo, este niño es raro. Hermano mayor, la otra parte es solo una hormiga. Una hormiga no puede estar tan enojada como tú. Sí, anciano Zhang, la mejor manera para nosotros ahora es matar a este niño. Por ahora, fue solo un movimiento fallido. A nadie le importará. Cállate todos. El Elder Zhang se dio vuelta y le gritó a Bailaos y a los otros dos ancianos que lo persuadieron. Maldita sea, ¿qué diablos saben ellos? Es más fácil decirlo que hacerlo. No son ellos los que fracasaron, ni ellos los que se avergonzaron, por supuesto que pueden parecer pinos verdes. Cállate, chicos, estás diciendo tonterías, los mataré, este Linchen es mi presa, nadie puede tocarlo, lo mataré solo. Los ojos del Elder Zhang se abrieron y parecía un lobo. Y como un perro rabioso. Cuando las otras tres personas vieron esto, movieron las comisuras de la boca, dejaron de hablar y cerraron la boca obedientemente. Perverso, este anciano les dio la sensación de ser perversos en este momento. No es solo que no derribé a Linchen con un solo movimiento. ¿No es solo que perdí a alguien? ¿Cuál es el problema? Acabar con Linchen y matarlo. Perro rabioso, el Elder Zhang es un perro rabioso a sus ojos en este momento. Incluso los dos ancianos de la misma secta no pudieron evitar sacudir la cabeza en secreto en este momento, sintiéndose muy decepcionados con el Elder Zhang. Jaja, no puedes hacerlo. Al mismo tiempo, Linchen, que estaba parado en la pared, sonrió. Al mirar al anciano Zhang que actuaba como un perro rabioso en el suelo, los ojos de Linchen estaban llenos de desprecio. Realmente lo menospreciaba. Es un gran artista marcial, pero su mente es tan simple como la de un idiota. Este tipo de persona realmente no merece ser llamado maestro, su carácter es una lástima. Al mirar al anciano Zhang, Linchen se burló una y otra vez y le dijo al rugiente anciano Zhang. ¿Quieres matarme solo, no estás calificado, olvídalo, ustedes dos van juntos, no pueden detenerme solo. Dame una oportunidad. Que se joda tu madre. Gritó inmediatamente el Elder Zhang. Tan pronto como terminó la reprimenda, el Elder Zhang voló de nuevo y corrió hacia Linchen. Fiery Palm salió disparado desde el aire y las llamas bombardearon directamente a Linchen. Chico, ¿te voy a hacer morir mal? Eh, payaso, te lo dije, no tienes las calificaciones. Linchen se movió en un instante, pero antes de que el Elder Zhang pudiera subirse a la pared, tomó la iniciativa y voló hacia la palma de fuego. Auge. 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 Lanzó tres golpes seguidos, rompiendo todos los ataques del Elder Zhang. En un instante, estuvo frente al oponente. Luego, con los ojos sorprendidos del oponente, lo agarró por el cuello y lo tiró hacia abajo desde el aire. Después de aterrizar, escuchó a Linchen gritar. Ustedes son un montón de basura, ¿por qué no se levantan? Sus palabras estaban naturalmente dirigidas a Bailaoshi y los demás, el Elder Zhang no podía permitir que Linchen sintiera la alegría de luchar en absoluto. Solo trabajando juntos podría mover sus manos y pies. De hecho, Linchen no necesitaba recordárselo, esas tres personas ya habían tomado medidas. Aunque estaban asombrados por las habilidades de Linchen, tuvieron que rescatar al Elder Zhang cuando fue atrapado. Mis labios están muertos y mis dientes están fríos. Las tres personas inmediatamente formaron una fuerza de tres patas y corrieron hacia Linchen. Los ocho inmortales cruzaron el mar, cada uno mostrando sus poderes mágicos. En un instante, cada uno de ellos lanzó sus habilidades asesinas más fuertes. Linchen los ignoró y no usó su poder espiritual. Confió arrogantemente en su fuerza física para cargar al Elder Zhang y cargar hacia adelante como un toro. Rompió directamente el ataque de Bailaoshi, el más débil de los tres. Bajo la mirada horrorizada de Bailaoshi, Linchen corrió a su lado, usó al anciano Zhang como un martillo y aplastó ferozmente a Bailaoshi. Dos o tres veces, Bailaoshi fue golpeado boca abajo y salió volando, escupiendo sangre de su boca. El tercer anciano estaba volando, rociando sangre y su corazón colapsó. Esta fue solo una reunión cara a cara, ¿por qué lo noquearon? ¿Qué está sucediendo? Linchen derribó a Bailaoshi, se dio la vuelta e inmediatamente golpeó al anciano de la izquierda. El oponente parecía asustado, pero su reacción no fue lenta. Blandió su espada y cortó la muñeca de Linchen, tratando de obligar a Linchen a cambiar sus movimientos. Cuando Linchen vio esto, agitó la espada del oponente con su dedo. Al escuchar un golpe claro, fácilmente desactivó el ataque del oponente. De Linchen, que tiene una gran fuerza física, es que una vez que se acerca a su oponente, casi puede garantizar que será invencible si el oponente no puede ajustar su poder espiritual. Ningún movimiento puede ser resistido por un inato. Maestro. Dividió la espada del oponente con un solo movimiento y se puso de pie. Así como tratas con Bailaoshi, toma al Elderzan, cubre al oponente y aplastalo. Auge. Ah. El anciano gritó y Linchen inmediatamente lo tiró al suelo. Cayó al suelo, todo su cuerpo era como barro, su cabeza y su rostro estaban cubiertos de sangre, era demasiado miserable para mirarlo. Por supuesto, había una persona que estaba peor que él, y ese era el Elderzan. Al ser utilizado como arma por Linchen, no solo estaba cubierto de sangre, sino que su cabeza también estaba confundida y dando vueltas. En este momento, no tuvo tiempo para pensar si sería vergonzoso ser atrapado por Linchen, su cerebro estaba completamente agotado. En cuanto a Linchen, después de calmar fácilmente a las dos personas, no pudo evitar mostrar una fuerte sensación de disgusto en su rostro. Nunca esperó que este grupo de personas fuera tan débil y no eran dignos de dejarlo calentar juntos. Maldita sea, eres muy débil, ¿por qué no puedes ser más fuerte? Mientras decía eso, se dio la vuelta de repente y corrió hacia el último anciano restante de la secta Wudan. En cuanto al mayor, ya estaba un poco perdido. Todavía mantiene la postura de atacar con una espada en un lado, obviamente está un poco confundido. Capítulo 287 Rey del Mar de China Oriental incluso después de haber sido asesinado a golpes, nunca pensó que su bando sería derrotado tan rápido. Esto fue sólo el comienzo, ¿cómo es que en un abrir y cerrar de ojos él era el único que quedaba? Inmediatamente después de ver a Linchen correr hacia él, este tipo no se atrevió a resistirse, se dio la vuelta y se escapó. Diablo, diablo, él es el diablo. Corrió y gritó, y luego, frente a la atención de todos, salió corriendo de la multitud y huyó. Linchen no lo persiguió. En otras palabras, si un maestro innato dejara de luchar y quisiera escapar, no sería fácil de perseguir. Además, no era el objetivo principal de Linchen. Si huyes, simplemente huye, no es gran cosa. Vio a Linchen arrojar al suelgo al anciano Zan medio muerto. Al mirar a las tres personas que fueron derrotadas por él en un abrir y cerrar de ojos, sus ojos estaban llenos de desdén, débil, demasiado débil. Este tipo de jugador es tan débil que está indignado. Después de negar con la cabeza, Linchen caminó hacia Bai Laoshi. Bai Laoshi todavía estaba tirado en el suelo, chorreando sangre. Cuando vio a Linchen caminando hacia él, sintió como si hubiera visto un fantasma. Inmediatamente, sin decirle una palabra, se escapó rodando y arrastrándose. Esta escena cayó en los ojos de muchas personas y quedaron completamente confundidos. Linchen lo alcanzó, pisoteó a Laoshi Bai bajo sus pies y luego miró a los discípulos de la familia Bai afuera, luego extendió la mano, señaló con los dedos hacia abajo y los despreció ferozmente. Basura, eres solo un montón de basura. ¿Quién se atreve a venir aquí? Vamos, reúnámonos. Punto 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 los discípulos de la familia Bai que los rodeaban estaban todos mudos y, en lugar de dar un paso adelante, se retiraron uno tras otro. Mirar a Linchen era como mirar a un fantasma malvado. Demasiado fuerte, demasiado fuerte. La fuerza de Linchen estaba más allá de lo que podían aceptar en sus corazones. Entre los cuatro maestros innatos, tres de ellos eran de la secta Wuran, los ancianos de la primera secta Dao. Sin embargo, cuando se encontraron, Linchen los derribó sin siquiera unos pocos movimientos. Esto es tan condenadamente poderoso. Y cuando pensaron en cuánta mano de obra y recursos materiales habían trabajado tan duro antes, de repente sintieron que estaban cavando un hoyo y enterrándolo por sí mismos. ¿No te atreves? Bueno, si no te atreves, entonces sal de aquí. Ustedes, las hormigas, no son lo suficientemente buenas como para que yo las mate, vuelvan con su familia Bai en Kioto y díganle a su maestro de familia. Y esos ancianos supremos, díganles que se laven el cuello y espérenme. En tres días, usaré el poder de destrucción para eliminar por completo a la familia Bai de este mundo. Punto 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 el discípulo de la familia Bai tembló por todas partes, y al segundo siguiente, se dio la vuelta y se escapó. Cientos de discípulos de la familia Bai se dieron la vuelta y huyeron, sin mencionar el impulso, fue increíble. Cuando Qian Yuan y otras fuerzas locales en el mar de China Oriental vieron esta escena, realmente no supieron qué decir. Algunos despreciaban a la familia Bai, pero al mismo tiempo, la mayoría estaban profundamente conmocionados. Estaba completamente sometido por los atronadores métodos de Lim Chen. Todos miraron a Lim Chen con admiración y admiración, pero la mayoría tenía miedo, como si temieran a un rey. H.M.P.H. Lim Chen miró a la familia Bai que estaba en un estado de colapso. Él simplemente le sopló y lo ignoró. Volvió los ojos e inmediatamente apuntó a Wang Batian. Miró el viejo rostro pálido de la otra persona y dio un paso atrás. En pánico. Lim Chen sonrió. Maestro Wang, ¿a dónde va? Ah, yo, 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 Wang Batian se congeló en el lugar como si lo hubiera alcanzado un rayo. Al mirar a Lim Chen, su viejo rostro se puso extremadamente pálido. Al segundo siguiente, dobló las rodillas y se arrodilló directamente. Se arrodilló frente a Lim Chen e hizo una reverencia. Lim Chen, oh no, maestro, maestro, estaba equivocado. Nunca, nunca debería dejarme hechizar por villanos, traicionarte, por favor, por favor, asegúrate de que alguna vez te he seguido. Por mi bien, perdóname. HMPH, suplicando piedad ahora, jaja, no es un poco tarde. Wang Batian terminó de hablar, Qian Yuan, que estaba a un lado, de repente se acercó antes de que Lim Chen pudiera hablar. Al mirar a Wang Batian, sus ojos estaban llenos de disgusto. Wang Batian tembló por completo, se volvió para mirar a Qian Yuan y dijo con cara triste. Maestro Qian, por favor ayúdeme, por favor ayúdeme, por favor, por favor, hemos sido amigos durante tantos años y usted no quiere ver a nuestra familia Wang destruida, ¿verdad? HMPH, es tu culpa. Puedes resolverlo por tu cuenta. Qian Yuan y unoró a Wang Batian y se volvió para mirar a Lim Chen. Al segundo siguiente, frente a todos, se arrodilló sobre una rodilla. Maestro, Qian Yuan se disculpa. ¿Cuál es el crimen? Lim Chen miró a Qian Yuan y dijo con frialdad. Aunque Qian Yuan no buscó refugio con la familia Bai, no ayudó cuando la familia Bai amenazó a la familia Mu. Esto es una traición. Qian Yuan no pide perdón a su maestro, solo le pide que deje que los Qian Bai a familia. Qian Yuan bajó la cabeza y dijo con gran respeto. Lim Chen no solo derrotó a la familia Bai en esta batalla, sino que también sometió por completo a todas las partes. Qian Yuan era un hombre inteligente y sabía que en este momento, en lugar de esperar a que juzgaran a Lim Chen, era mejor tomar la iniciativa. Aunque es posible que no pueda escapar con vida, siempre podrá conservar a la familia Qian. Para la familia Qian, incluso si Lim Chen lo mató, valió la pena. Lim Chen entrecerró los ojos y miró a Qian Yuan con ojos fríos, pero no había ninguna intención asesina. Después de un momento, extendió la mano y Qian Yuan de repente sintió que aparecía una fuerza debajo de él, y luego se puso de pie involuntariamente. Maestro. Qian Yuan miró a Lim Chen con incredulidad. Lim Chen le hizo un gesto con la mano y dijo, he oído algunas cosas. Wang Qin fue asesinado una vez. Fuiste tú quien me dio la noticia. Por esta razón, te perdono. Maestro, muchas gracias por no matarme. Qian Yuan quedó atónito al principio, luego inmediatamente se llenó de alegría. Originalmente pensó que moriría, pero inesperadamente sucedió algo y Lim Chen lo dejó ir. Inmediatamente, Qian Yuan volvió a arrodillarse, inclinó la cabeza y le dio las gracias. Lim Chen no lo miró, pero miró a los demás y a las diversas fuerzas en el mar de China Oriental. Sus ojos eran agresivos y su actitud era aún más obvia. Es hora de mostrar tu actitud, rendirte o morir. Realmente pensé que él, Lim Chen, los llamó aquí solo para ver un espectáculo. Sí, actuó en un espectáculo, pero el objetivo principal de este espectáculo era conquistar, someter a todas las fuerzas en el mar Oriental de China con una actitud atronadora completa. Haz que se entreguen completamente a él. Efectivamente, cuando Lim Chen miró, la gente inmediatamente cayó de rodillas por donde pasaba. Maestro, estamos dispuestos a entregarnos al maestro y ser leales para siempre. Estamos dispuestos a ser leales a nuestro maestro. El maestro es tan poderoso que estamos dispuestos a ser leales y nunca traicionarlo. Inmediatamente, las voces de lealtad se elevaron una tras otra, resonando por todo Gaping. Había cientos de facciones en el mar de China Oriental. En este momento, todas decidieron rendirse. A partir de ese momento, Lim Chen se convirtió en el rey del mar de China Oriental y controló completamente todo el mar de China Oriental. Lim Chen estaba bastante satisfecho con esto. Efectivamente, todo salió según su plan. Había pasado mucho tiempo desde que experimenté la sensación de ser un rey. En este momento, Lim Chen de repente se sintió un poco renovado. Capítulo 288 La familia Wang está destruida. Pronto Lim Chen volvió a su estado mental normal, con un aura fría por todo el cuerpo. Volviéndose para mirar a Wang Batian, dijo fríamente. Qian Yuan, Wang Batian te lo dejará a ti. De ahora en adelante, dentro de una hora, sacaré a la familia Wang del mar de China Oriental y desapareceré para siempre. Qian Yuan obedece la orden. Dentro de una hora, la familia Wang desaparecerá. Qian Yuan aceptó inmediatamente la orden. Al volverse para mirar a Wang Batian, Qian Yuan mostró una mueca de desprecio en su rostro. Su corazón, jaja, ¿no abrazaste tú, Wang Batian, el regazo de la familia Bai y querías ser el rey del mar de China Oriental? ¿Alguna vez pensaste que llegaría un día en el que podrás perdonar los pecados de Dios, pero no puedes vivir si cometes tus propios pecados? Si fallas un movimiento, perderás todo el juego. En este momento, Wang Batian, cuando escuchó las palabras de Lin Chen, instantáneamente se desplomó en el suelo, con su viejo rostro cetrino. El sudor frío, como la lluvia, lo atravesó en un instante. Desesperado, en este momento, Wang Batian estaba desesperado. Él es un magnate. Entiende que si Lin Chen dice esas palabras, significa que la familia Wang nunca podrá volver a darse la vuelta. La familia Wang está completamente derrotada. Sin embargo, como jefe de la familia Wang, Wang Batian no podía simplemente sentarse y ver cómo la familia Wang era destruida en sus manos. Pensando en ello, Wang Batian miró a Lin Chen y dijo con determinación, Lin Chen, fue idea mía buscar refugio con la familia Bai y ayudar a la familia Bai a lidiar con la familia Mu. No importan los demás. Lin Chen, sé que estoy muerto, pero por favor, deja ir a nuestra familia Wang. Nuestra familia Wang puede retirarse del mar de China Oriental para siempre, o incluso retirarse de la provincia del sur. ¿Crees que estás calificado para cumplir con mis condiciones? Antes de que Wang Batian pudiera terminar de hablar, Lin Chen lo interrumpió directamente. Al mirar a Wang Batian, los ojos de Lin Chen se volvieron profundos. Sus ojos son tan profundos como un antiguo pozo sin olas, lo que hace imposible mirarlo de un vistazo. Wang Batian, solo te pregunto, si soy yo el que falla hoy, ¿dejarás ir a la familia Mu? No me digas que lo harás, me temo que ni siquiera tú lo creerás. Ya que no dejarás ir a la familia Mu, ¿qué calificaciones tienes para pedirme que deje ir a la familia Wang? De Wang Batian se puso extremadamente pálido en un instante. Comprendió que Lin Chen tenía razón. Si fuera Lin Chen quien fallara hoy, no dejaría ir a la familia Mu y los mataría a todos. Incluso si la familia Bai no lo matara, lo haría porque no dejaría atrás a la familia Wang solo porque era de buen corazón, un enemigo. Cuando los héroes hacen cosas, no les importa la naturaleza humana, solo les importan las ganancias y las pérdidas. En este momento, Wang Batian se quedó sin palabras. Wang Batian, puedo darle una oportunidad a cualquiera, pero nunca le daré una oportunidad a alguien que me ha traicionado. Espero que puedas tener una memoria más larga en esta vida y dejes de ser un traidor en la próxima. Lin Chen terminó de hablar, agitó la mano y alguien inmediatamente dio un paso adelante, levantó a Wang Batian de una manera extremadamente arrogante y se lo llevó a rastras. Wang Batian era como un perro muerto, con una expresión miserable en su rostro, eligiendo en silencio ser arrastrado. Wang Batian ha terminado, la familia Wang ha terminado, este día está destinado a ser el fin de la familia Wang. La gente a su alrededor miraba, sabiendo cuál era el resultado que le esperaba a la familia Wang. Todos ellos suspiraban en secreto. Esto es realmente algo natural. Creo que no hace mucho, Wang Batian confiaba en ganar, pensando que podría convertirse en el rey del mar de China Oriental, pero en un abrir y cerrar de ojos, todos sus planes fracasaron y se convirtieron en un hermoso sueño. Se llevaron a Wang Batian, Lin Chen emitió su segunda orden. Acaba con todas las fuerzas restantes de la familia Bai en el mar de China Oriental, sin dejar a nadie atrás. Durante este periodo de tiempo, la familia Bai había estado pensando mucho en Dongai y compró muchas propiedades. Planeaban mudarse a Dongai después de matar a Lin Chen. Por un lado, apoyarían a la familia Wang y por el otro. Por otro lado, también expandirían su propio poder. Aunque la familia Wu es diferente de la familia secular, después de todo sigue siendo secular, por lo que la industria también es muy importante. Lo que Lin Chen tiene que hacer es poner todas estas propiedades a su nombre. Y cuando se emitió la orden de Lin Chen, todo el mar de China Oriental se sacudió ese día. Gente común no sintió nada, pero los funcionarios de Dongai estaban extremadamente nerviosos después de recibir la noticia. Sabían que los cultivadores eran responsables del incidente, por lo que los funcionarios notificaron inmediatamente a Longumen. El gobierno no tiene la capacidad de gobernar los asuntos de los cultivadores, y estos asuntos solo pueden dejarse en manos de Longumen. Después de que Longumen recibió la noticia, inmediatamente fue al mar de China Oriental para mantener la estabilidad en secreto. Una vez que estalle una guerra entre cultivadores, tomarán medidas inmediatas y la detendrán con medios atronadores. Afortunadamente, a pesar de estar nerviosos, no se preocuparon demasiado y no hubo muchos problemas en el mar de China Oriental. El segundo día, Longumen retiró las fuerzas de la Wii, dejando solo una pequeña parte. Al día siguiente, en la antigua casa de la familia Mu, Lin Chen miró la antigua casa renovada, frunció levemente el ceño, se volvió hacia Mu Wang King junto a él y dijo, Wang King, ¿por qué no compramos este lugar? Podemos mudarnos. Al hogar ancestral de la familia Wang. Aquí se han perdido tantas vidas que me temo que no os acostumbraréis a vivir aquí. La familia Wang fue aniquilada y el hogar ancestral quedó vacío. Según la idea de Lin Chen, planeó trasladar a la familia Mu al hogar ancestral de la familia Wang. Después de todo, era más grande, más impresionante y más adecuado para su futura residencia. Mu Wang King miró a Lin Chen, frunció los labios y le sonrió, parpadeó con sus grandes ojos y dijo, ¿crees que soy tan tímido? Algunas personas murieron. ¿Cómo puede estar todavía perseguido? Además, esta antigua casa quedó atrás después de que mi bisabuelo y mi abuelo lucharon duro durante varias generaciones. No es apropiado abandonarla así. Reparémosla y ampliémosla. No es peor que la casa de la familia Wang. No hay necesidad para moverse. En ese momento, Mu Rongua escuchó la voz y se acercó, asintió y dijo, bueno, King King tiene razón, no hay necesidad de moverse. De hecho, la antigua casa ocupa una muy buena ubicación, y la mitad de la montaña detrás de ella. Pertenece a nuestra familia. En el futuro, lo haremos. Si lo expandimos a gran escala, solo será más impresionante que la familia Wang y no perderá el prestigio de nuestra familia Mu. Mu Rongua parecía orgulloso del viento en este momento y su fatiga de ayer había desaparecido. Unos 50 años tiene una expresión elástica en su rostro en este momento, lo que lo hace parecer mucho más joven. Algunas personas le creerían si dijera que tiene 40. Lim Chen simplemente dijo casualmente que como ninguno de los dos aceptó mudarse, entonces no se mudarían. De todos modos, no tenía opinión sobre dónde vivir. No importa cuán grande fuera la casa, no tenía sentido si no había nadie a quien le importara. Sobre en ello. Por supuesto, también conviene ampliar un poco la casa. Él asintió y dijo, está bien, entonces no nos mudaremos, pero el proyecto de expansión de mi suegro aún debe incluirse en el cronograma. Nuestra familia Mu está ahora en la cima del sol. Ya que está en el pico del sol, debería verse así. Los emperadores en la antigüedad conquistaron el país. ¿Por qué construyeron palacios? Fue porque la fachada era un reflejo de poder. Está bien, está bien, te escucho, te escucho, jajaja, Murrongua se vio de buena gana. En ese momento, de repente, un guardia de seguridad entró corriendo por la puerta. Maestro, tío, señora, salió un coche diciendo que era de la familia Chu. Por favor. Dijo Murrongua con urgencia antes de que el guardia de seguridad terminara de hablar. Capítulo 289 Chush y Auxiao visita. La familia Chu tiene una relación cercana con Linchen y Murrongua lo sabe. Además, la razón por la que la familia Mu pudo aguantar tanto tiempo antes de que Linchen regresara fue porque la familia Chu había hecho un gran esfuerzo. Si la familia Chu no hubiera dado un paso adelante y bloqueado a la familia Bai. Desde el frente, la familia Mu habría sido destruida hace mucho tiempo. El dominio anterior de la familia Mu sobre el mar de China Oriental no era inquebrantable. Wang Batian fue un ejemplo. Originalmente, Murrongua todavía pensaba que después de que todo en casa terminara, visitaría a la familia Chu y le agradecería en persona, sin embargo, no esperaba que alguien de la familia Chu llegara primero. Independientemente de la emoción o el motivo, no se puede mantener a la gente fuera de la puerta. El guardia de seguridad contactó inmediatamente al guardia de seguridad de afuera para abrir la puerta a través del intercomunicador sin decirle una palabra. Un momento después, un número entró en la casa de Mu. El auto se detuvo e inmediatamente después, una hermosa niña saltó del auto. El visitante no era otro que Chush y Auxiao. Murrongua conocía a Chush y Auxiao, y cuando vio a alguien salir del auto, rápidamente saludó a Linchen y Muangin para saludarlo. Resulta que es la señorita Chu. Chush y Auxiao está aquí. Lamento haberte extrañado tanto. Tío Mu, de nada. Respondió Chush y Auxiao con una sonrisa a Murrongua. Aunque Chush y Auxiao es rebelde y obstinada, también trata a las personas de manera diferente según la ocasión. Por ejemplo, cuando se enfrenta a Murrongua, parece muy majestuosa y tiene el comportamiento de una hija de todos. Además, ya es hermosa y se destaca. Por un momento. Inmediatamente después, Chush y Auxiao miró a Linchen y luego con calma fijó sus ojos en Muangin. Una sonrisa particularmente linda floreció en su rostro. Hola, hermana Mu. Hola, hermana Chiauxiao. Muangin le sonrió a Chush y Auxiao. Esta no era la primera vez que las dos chicas se conocían y se conocían bien, no era una buena relación, pero tampoco era mala. Sin embargo, Linchen aún podía decir que las dos mujeres no eran tan amigables como parecían. Parecía haber algún tipo de complejo en los ojos de las dos chicas, un poco como si estuvieran en desacuerdo entre sí. Es normal, las personas del mismo sexo se repelen, sin mencionar que ambas chicas son mujeres de primer nivel. Cuando los hombres se contactan, la comparación puede ser sobre carrera, encanto de personalidad y sus respectivas fortalezas, mientras que la comparación entre mujeres es mucho más simple, más hermosa y más encantadora, especialmente dos mujeres de primer nivel. Sin embargo, cuando se trata de comparar, ambas mujeres tienen sus propios méritos y belleza, por lo que no hay una manera fácil de ganar o perder. Los ojos de las dos mujeres se entrelazaron por un momento y luego convergieron al unísono. Muangin sonrió levemente, dio un paso adelante, tomó la mano de Chush y Auxiao y dijo, Hermana Xiaoxiao, Lin Chen me dijo algunas cosas. Realmente quiero agradecerle. Gracias por enviar a Lin Chen a la montaña Shaoxi. Hermana, de nada. Esto es lo que debo hacer. Lin Chen también es amable con nuestra familia Chu. Es natural que lo protejamos. Hermana, no tienes que tomártelo en serio todo el tiempo. Oh por cierto, hermana, estoy aquí esta vez para felicitarte, la familia Mu derrotó con éxito a la familia Bai y se convirtió en la familia más grande en el mar de China Oriental, el rey absoluto de China Oriental. Mar. Felicidades. Eso es todo gracias a la familia Chu. Si la familia Chu no hubiera ayudado a controlar y equilibrar el poder de la familia Bai, nuestra familia Mu habría sido derrotada hace mucho tiempo. ¿Cómo podríamos esperar hasta que Lin Chen regresara? Ejem, bueno, Chush y Auxiao, no hay necesidad de decir nada Cortés. Acabas de venir aquí por algo, ¿verdad? Lin Chen observó a las dos mujeres ser educadas entre sí, diciendo cosas que no eran ni saladas ni insulsas, tosió levemente e interrumpió. Estaba seguro de que Chush y Auxiao debía tener algo que hacer cuando viniera aquí esta vez, y el señor Chu le ordenó que viniera aquí. Si tienes algo que decir, simplemente habla de ello. ¿Cuál es el punto de hablar de cosas inútiles? Chush y Auxiao se volvió para mirar a Lin Chen, su carita cayó instantáneamente, puso los ojos en blanco hacia Lin Chen con fiereza y lo ignoró, sonriendo a Mu Ban Ki y diciendo, Hermana, reunámonos más a menudo cuando tengamos tiempo. No estés ocupado trabajando todo el día. Por cierto, la piel de mi hermana es muy buena. ¿Necesitas cuidarla con regularidad? Puedes llevarme una en otro momento. Chush y Auxiao todavía no hablaba de negocios y se involucró con Mu Ban Ki sobre la belleza. Cuando Mu Ban Ki vio esto, sólo pudo responder con una sonrisa. Por un tiempo, los dos comenzaron a hablar de nuevo, y cuanto más hablaban, más íntimos se volvían. Cuanto más hablamos, más tonterías encontramos. Mujeres, a veces cuando se trata de chismes sobre asuntos familiares, nadie puede hablar más que los hombres. Cuando Lin Chen vio esto, se quedó sin palabras y miró a Chush y Auxiao con el ceño fruncido. Bien, veamos cuánto tiempo puedes hablar de esto y si quieres ponerte manos a la obra. Pensando en ello, Lin Chen se volvió para mirar a Mu Ban Ki, que estaba a un lado, y dijo, Suegro, debes ir y supervisar el negocio de la familia Wang para evitar errores. Aunque Qian Yuan es leal, no se puede confiar completamente en él. Algunas cosas es mejor investigarlas personalmente. Bueno, está bien, hablemos. Mu Rongua asintió. Mu Rongua también sintió que era un poco redundante aquí. Obviamente, Chush y Auxiao no compró su cuenta. Si esto sucediera en el pasado, Mu Rongua no estaría contento. Después de todo, él es el jefe de la familia Mu. Pero ahora, con Lin Chen frente a él y la otra persona es de la familia Chu, no está dispuesto. Quedar fuera gas. Después de decir eso, asintió y se fue. En ese momento, Mu Ban Ki había invitado a Chush y Auxiao a la casa. Las dos mujeres estaban sentadas en el sofá de la sala de la mano, todavía charlando sobre cosas que a los hombres no les interesaban, como compras de productos de belleza, etc. Lin Chen se hizo a un lado ocupándose de sus propios asuntos y no le importó. Sin nada que hacer, encendió la televisión y miró las noticias. En los últimos dos días, casi todos los titulares en la ciudad de Dongai explotaron y todas las noticias tratan sobre la familia Mu. Por ejemplo, la familia Mu adquiere agresivamente los activos de la familia Wang, la familia Mu adquiere una gran empresa o las acciones de la familia Mu se disparan. De todos modos, la familia Mu hoy es definitivamente una estrella en el mar de China Oriental. Casi se puede decir que el éxito de la familia Mu en el centro de atención está en su apogeo. Incluso en la provincia de Jiangnan, no existe absolutamente ningún segundo. Las noticias estuvieron intercaladas con algunos chismes. Uno de los chismes era sobre Lin Chen. El informe decía que Lin Chen era el yerno de la familia Mu y un talentoso hombre de negocios. Después de casarse con la familia Mu, ayudó a la familia Mu a derrotar a la familia Yang, que estaba en su apogeo, y alcanzó una intención de cooperación estratégica con las familias Jiang y Wang. El declive de la familia Wang también estuvo directamente relacionado con a él. ¿Quién es Lin Chen y cuál es su valor y sus antecedentes? Siga este periódico para obtener una entrevista exclusiva y en profundidad. Lin Chen no pudo evitar sonreír con amargura cuando vio la noticia. ¿Dónde está esto? Es un genio de los negocios y un mago de los negocios. ¿Hay algún error? Para ser honesto, él, Lin Chen, está bien peleando y haciendo algunas estrategias, pero en realidad no es bueno en los negocios. Con una sonrisa irónica, se volvió para mirar a Mu Wang King, interrumpiendo la charla sin sentido entre las dos chicas. Wang King, ¿qué está pasando con esta noticia? ¿Le pediste a alguien que la publicara? Esto es demasiado exagerado. En el mar de China Oriental, había muy pocas personas que se atrevieran a dar esa noticia a un periódico sin el permiso de Lin Chen, por lo que lo primero en lo que pensó Lin Chen fue en Mu Wang King. Capítulo 290 El señor Chu te invita efectivamente, al escuchar esto, Mu Wang King frunció los labios y sonrió. Jaja, es cierto, le pedí a papá que diera la noticia. Lin Chen sonrió y dijo sin palabras. Wang King, en cuanto a esto, esta noticia es demasiado exagerada. No soy un genio de los negocios ni un mago de los negocios. Realmente no soy tan material. ¿Por qué no? ¿No derrotaste a la familia Yang? ¿No derrotaste a la familia Wang? Si no fuera por ti, la familia Mono sería lo que es hoy. Entonces, eres un genio de los negocios. ¿Verdad? Mu Wang King hizo un puchero obstinadamente y dijo de manera plausible. Además, eres mi esposo. Tarde o temprano, el negocio de nuestra familia Mono será entregado aquí a mí. Es hora de que muestres tu cara. No puede ser demasiado. Viejo. Déjame, una mujer, dar un paso al frente. No tienes miedo de que te llamen un niño bonito y suave. Todavía no estoy de acuerdo. De ahora en adelante, nadie te menospreciará. Después de decir eso, Mu Wang King mostró una pista de arrogancia en su rostro. Independientemente de si Chush y Auxiao ya no está con ella, en este momento, ella está mostrando audazmente su amor. Mu Wang King nunca haría esto antes, pero ahora que ella y Lin Chen han establecido una relación, ya no oculta sus sentimientos por Lin Chen. Por supuesto, la razón más importante es que parecía estar hablando con Chush y Auxiao. Declarando abiertamente soberanía territorial frente a Chush y Auxiao. Cuando Lin Chen escuchó esto, su corazón se llenó de miel y estaba muy feliz. Si Chush y Auxiao, la bombilla, no estaba allí, Lin Chen realmente quería sostener a Mu Wang King en sus brazos y apreciarla profundamente. En ese momento, Chush y Auxiao se quedó sin palabras y ahogado. Al mirar a Lin Chen y Mu Wang King, comencé a quejarme salvajemente en mi corazón y no pude ocultar su comportamiento de abuso de perros. ¿Qué estás haciendo? Acabas de empezar a torturar al perro. ¿Realmente crees que ella, Chush y Auxiao, no existe, verdad? Mirando a Lin Chen, resopló abiertamente por su naricita y luego se puso de pie. Le dijo a Lin Chen con una mirada seria en su rostro. Está bien, Lin Chen, pongámonos manos a la obra. Mi abuelo te invita de venir. ¿Qué pasa? Lin Chen miró a Chush y Auxiao y dijo con calma. Ya sabía que algo andaba mal, pero esta chica apestosa no dijo nada durante mucho tiempo, no sé si fue intencional. No lo sé. De todos modos, mi abuelo dijo que era muy importante y te pidió que fueras allí, dijo Chush y Auxiao. Al escuchar esto, el rostro de Lin Chen se volvió frío. Él resopló y dijo, ya que es importante, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Lo hiciste a propósito? ¿Qué tan grande es la cabeza de tu niña? Si te demoras, estás retrasando el evento importante de tu abuelo, no yo. No vi que la hermana Wangqiu estaba muy cerca de mí, así que lo olvidé. Chush y Auxiao no estaba convencida y abrió mucho los ojos mientras escuchaba lo que su pecho decía de manera plausible. Esta excusa era tan mala, tan mala que tuvo el descaro de decirla. De Lin Chen estaba sombrío. En este momento, realmente quería darle una lección a esta chica apestosa en nombre del señor Chu. Cuando estaba a punto de hablar, Mu Wangqiu tomó silenciosamente la mano de Lin Chen y sacudió la cabeza hacia él. Lin Chen, es posible que la hermana Shiauxiao realmente lo haya olvidado, así que no te preocupes. De esta manera, ya que hay algo importante, puedes ir y echar un vistazo. No hagas esperar al señor Chu. Eh, Lin Chen dejó escapar un largo suspiro, asintió y dijo. Está bien, vamos a echar un vistazo. Podía ignorar el rostro de Chush y Auxiao, pero Mu Wangqiu era diferente. Como su esposa lo había dicho, tuvo que escuchar y reprimir su enorme ira. Se puso de pie, saludó a Chush y Auxiao y dijo. Vamos, ¿por qué sigues quieto? HMPH. Chush y Auxiao resopló enojado, reprimió su ira, se volvió para mirar a Mu Wangqiu y dijo. Hermana Mu, me iré primero. Por cierto, no lo olvides, vayamos de compras juntas otro día. Conozco una tienda con ropa particularmente bonita. Vayamos juntos. Bueno, está bien hermana. Mu Wangqiu sonrió y asintió. Luego, los tres salieron de la villa y Mu Wangqiu envió a Chush y Auxiao y Lin Chen subir al auto y alejarse. Más de veinte minutos después, Lin Chen y Chush y Auxiao aparecieron en el complejo de la familia Chu. Lin Chen salió del auto y entró a la villa independientemente de Chush y Auxiao. En ese momento, el señor Chu estaba visitando la villa. Lin Chen, estás aquí. Cuando el señor Chu vio a Lin Chen, inmediatamente se levantó con una sonrisa para saludarlo. Sentado frente a él también se levantó de inmediato, pero su rostro estaba frío. No sabía si nació con un rostro frío o por otras razones. Lin Chen solo miró al hombre de rostro frío y lo ignoró. Se acercó al señor Chu y le dijo con una sonrisa. Viejo, Chush y Auxiao dijo que tienes algo urgente que ver conmigo. ¿Qué está pasando? Oh, no te preocupes, déjame presentarte primero, dijo el anciano, presentando a Lin Chen al hombre de cara fría y le dijo. Hermano Tianzi, este es Lin Chen, ese es. Él curó mi enfermera. Lin Chen, escuché algo. Escuché que un incidente tan grande en el mar de China Oriental esta vez está directamente relacionado contigo. El hombre de rostro frío miró a Lin Chen con una mirada agresiva y una expresión sombría. Su actitud hacia Lin Chen no era ni mucho menos amistosa, sino incluso un poco cruel. Lin Chen, por otro lado, mantuvo la calma y sonrió levemente. Sí, soy yo, pero creo que la palabra que usaste para causar problemas parece un poco inapropiada. Yo no causé problemas. Todo fue iniciado por la familia Bai. Si quieres culpar, primero deberías culpar a la familia Bai. Lin Chen respondió, su actitud no era ni humilde ni arrogante. Lin Chen sintió un aura familiar de esta persona. Esta aura parecía tener muchas similitudes con la gente de Longmen que había visto, incluida la postura dominante. Que la otra parte sea de Longmen. En este momento, el hombre que se llamaba Tianzi, al ver la actitud de Lin Chen, no pudo evitar verse aún más feo y dijo, Un, la familia Bai es ciertamente responsable, y nuestros Longmen definitivamente lo investigarán, pero tu asunto. No es un asunto menor. Lin Chen, no tienes que confundir las cosas y confundir el bien y el mal. Confundir el bien y el mal, confundir al público, jaja, tu oído me escuchó confundiendo el bien y el mal. Lin Chen finalmente se puso un poco triste y se sintió un poco infeliz con esta persona llamada Tianzi. Efectivamente, acertó, este tipo realmente vino de Longmen. Después de enterarse de que la otra parte era de Longmen, a pesar de que era el invitado del señor Chu, Lin Chen ya no hablaba cortésmente y su rostro se volvió lentamente hacia abajo, la razón era simple. Lin Chen era muy repulsivo con Longmen. Mirando a la otra parte, Lin Chen dijo con una sonrisa, Su excelencia, resulta que usted es de Longmen. Jaja, eso es bueno. Cree que Longmen es una gran existencia frente a mí. Se lo advierto. No uses esto conmigo. Habla con tu tono, incluso si eres del Salón Shuangwu, es lo mismo. De repente, la respiración de Lin Chen se elevó repentinamente. Del hombre fuerte estalló como una fuerte lluvia. A pesar de que sólo tenía un cultivo Xi'an Tian de segundo grado, cuando su cultivo explotó, la presión que produjo fue casi comparable a la de un artista marcial real. Cuando la persona de enfrente sintió el aura de Lin Chen, su expresión cambió repentinamente. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfine novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 291 Tu nivel de cultivo obviamente está sólo en el segundo nivel de Xi'an Tian. El aura de Lin Chen no puede mentir. De hecho, Tianzi sólo sintió el aura del Xi'an Tian de segundo grado en su cuerpo, no el aura de un verdadero artista marcial. ¿Y cómo podría una persona innata poder repelerlo? Es realmente un fantasma. Chen Tianzi, quien estaba sorprendido por él, con desdén en su rostro. Así es, sólo tengo cultivo innato de segundo nivel, pero es suficiente para un oponente innato de segundo nivel como tú, un pico innato débil como tú. ¿Crees que sólo Zen Wu puede cuidar de ti? Sólo eres un debilucho. Para el chico frente a él, desde el comienzo del rechazo hasta ahora, Lin Chen está incluso un poco disgustado. Cuando se conocieron, todavía estaban en la casa de Chu, pero se acercaron para interrogarlo sin mirarlo. Lo que le pasó a la familia Bai y a la familia Wang fue lo que él hizo, no fue la otra parte quien lo provocó en primer lugar. Como guardián de la orden de practicantes en Longmen, no fue a interrogar primero a la familia Bai, sino que corrió hacia él y fingió ser un lobo de cola grande. Maldita sea, ¿qué es esto? Intimidar a los débiles y temer a los débiles. Fuerte. Realmente piensa que Lin Chen es un kaki suave, creo que es fácil de pellizcar, ¿verdad? En el pasado, Lin Chen era fácil de controlar, pero ahora, incluso si Lin Chen es un verdadero artista marcial, tiene que pensar detenidamente si quiere tratar con él. Mirando fijamente al tipo llamado Tianzi, se burló. La gente en Longmen realmente tiene un gran poder oficial. Sin embargo, puedes desperdiciar tu poder oficial frente a otros, pero será mejor que no lo hagas frente a mí, Lin. Chen, de lo contrario, haré que te arrepientas. Si te atreves a fingir ser un lobo frente a mí otra vez, te mataré. Mientras hablaba, Lin Chen desató su intención asesina y se volvió aún más coeritivo. De repente, se escucharon ruidos extraños por toda la sala, y los muebles fueron sofocados y traqueteados. La gente pudo resistir la presión de Lin Chen, pero algunos muebles de madera y porcelana se agarrietaron uno tras otro. Lin Chen, no pierdas el tiempo. El señor Chen Tianzi es el enviado de Longmen su zakujol, no un enemigo. El rostro del señor Chu cambió drásticamente cuando vio a Lin Chen liberar su presión, como si estuviera planeando matarlo. Esta situación no era lo que quería ver y nunca esperó que sucediera tal cosa. Se sobresaltó e inmediatamente saltó y se paró entre Lin Chen y Chen Tianzi. Dijo con una cara vieja y pálida. Lin Chen, el mensajero dado por Dios es mi invitado. Por mi bien, retiró su poder mágico. Lin Chen miró al señor Chu y luego dejó de presionar. El viejo todavía tiene que ponerle cara, después de todo, el viejo lo ha ayudado más de una vez. Dejó de presionar y miró a Chen Tianzi, que estaba bloqueado por su presión y su rostro estaba un poco pálido, y dijo. Dame un poco de cara, no te mataré, pero no pretendas ser como yo. De lo contrario te verás bien. Mientras decía eso, Lin Chen ignoró la expresión de Chen Tianzi de comer mierda y se volvió para mirar al anciano. Viejo, también has visto que no es que esté causando problemas en vano. Al contrario, no lo he hecho. No ha tenido ningún comportamiento ofensivo. Bueno, por el contrario, en realidad tuvo problemas conmigo cuando nos conocimos por primera vez y quería responsabilizarme. Fue simplemente irrazonable. Jaja, aprendí mucho sobre el trabajo de Longmen hace mucho tiempo y hoy estoy aún más impresionado. Un grupo de personas que intimidan a los débiles y temen a los fuertes. ¿Tú, quién crees que intimida a los débiles y teme a los fuertes? Al escuchar esto, Chen Tianzi renunció. Aunque estaba intimidado por la poderosa fuerza de Lin Chen, todavía estaba furioso. Mirando a Lin Chen con fiereza, dijo. Lin Chen, no creas que solo porque derrotaste a la familia Bai, eres genial. En realidad te atreves a insultar a Longmen. Lo creas o no, solo tus palabras, puedo lidiar con tú. Puedo incluso matarte. Presuntuoso. Tan pronto como Chen Tianzi terminó de hablar, el señor Chen inmediatamente gritó enojado. Este Chen Tianzi está loco y se atreve a hablar con arrogancia en este momento. Lin Chen ya estaba enojado, pero Chen Tianzi quería enojarlo por completo. Regañar a Chen Tianzi, el señor Chu quiso explicárselo a Lin Chen, pero ya era demasiado tarde. En este momento, la presión que Lin Chen acababa de eliminar de repente cayó abrumadoramente, y en un instante, Chen Tianzi estaba firmemente atrapado sobre él. La poderosa presión era como una gran montaña, brillando instantáneamente. La expresión de Chen Tianzi cambió repentinamente y, parado allí, sus piernas temblaban un poco. ¿De qué estás hablando? ¿Quieres matarme? Está bien, hazlo. Uhu, Chen Tianzi estaba tan reprimido por la presión que no podía hablar, e hizo un sonido de uhu. Al segundo siguiente, las venas de su frente también colapsaron. En este momento, siempre que Lin Chen aumente la presión de tres puntos, podrá reprimirlo directamente hasta ponerlo de rodillas. Lin Chen, no hagas estas tonterías, dame un poco de cara. Al ver que Chen Tianzi estaba a punto de hacer el ridículo, el anciano no tuvo más remedio que interceder de inmediato. No permitiría que Chen Tianzi tocara a Lin Chen y, al mismo tiempo, nunca permitiría que Lin Chen matara a Chen Tianzi. En primer lugar, fue debido a su relación con Longmen, Chen Tianzi era un invitado y, en segundo lugar, fue por el bien de Lin Chen. Si Lin Chen realmente toca a Chen Tianzi, estará en un gran problema. Lin Chen de repente miró al anciano, sus ojos como dragas. Viejo, ¿quieres protegerlo? Lin Chen, su crimen no conducirá a la muerte. Lin Chen, hay un malentendido entre nosotros, deténgalo primero, deténgalo. Malentendido, ¿qué malentendido? Lin Chen resopló con frialdad, luego miró a Chen Tianzi y dijo, Este tipo muerde como un perro rabioso. Incluso si hay un malentendido, debe ser educado, de lo contrario realmente pensará que soy fácil. A intimidar. Además, viejo, estoy enojado, estoy agraviado y necesito desahogarme. Viejo, eres una persona sensata. Cuando sabes que la familia va y vino al mar de China Oriental e insultó sin sentido a la familia de mi suegro y a mi esposa, ellos nos acosaron primero. ¿Dónde estaba Longmen en ese momento? ¿Por qué? ¿No viniste a mantener la estabilidad? ¿No es Longmen siempre afirma ser el ordenador del mundo espiritual? ¿Por qué no te presentaste en ese momento? La familia Wu está tratando con familias seculares comunes, ¿por qué no se presentan? En este momento, la gente viene aquí para hacerse pasar por grande y preguntarme, ¿cómo pueden hacerlo? Después de todo esto, todavía me atrevo a decir que Longmen no intimida a los débiles ni teme a los fuertes. Te lo dije, todavía quiere matarme, es simplemente irrazonable. Sí, sí, entonces, todavía tenemos que hablar sobre este asunto, pero todavía hay muchos malentendidos. Lim Chen, por favor detente primero, hablemos de ello, no seas impulsivo, dame un poco de cara. Señor Chu, hijo repetidamente. Lim Chen vio esto, resopló con frialdad y dejó de presionar. Capítulo 292 Una vez más, hay que dar la cara del anciano. Dejar de presionar, Lim Chen miró a Chen Tianzi, quien exhaló un largo suspiro de alivio y dijo con frialdad. Te lo advierto, mientras esté de buen humor, deja de lado tu autoridad oficial y no intentes hacerlo. Presume ante mí, de lo contrario, incluso si el viejo viene a protegerte y me hace enojar, no te pondré cara y te mataré en el acto. No dudes de mi habilidad. De Lim Chen fueron extremadamente frías y llenas de intenciones asesinas, y golpeó a Chen Tianzi. Al escuchar las palabras, Chen Tianzi de repente perdió las palabras. No se atrevió a responder. Las últimas palabras amenazantes de Lim Chen realmente lo intimidaron. Sintiendo el aura asesina en el cuerpo de Lim Chen, estaba seguro de que si se atrevía a decir tonterías, Lim Chen probablemente lo mataría. Y de hecho no es rival para Lim Chen, esto es obvio. Siéntate, no te quedes ahí. Lim Chen miró a Chen Tianzi, que estaba asustado por él y gritó con fuerza. Sin mencionar lo feo que era el viejo rostro de Chen Tianzi, se veía bien incluso cuando estaba sentado o no. El señor Chu rápidamente tiró de Chen Tianzi y dijo con una expresión no muy amigable. Mensajero dado por Dios, hagámoslo. No olvides por qué viniste a mí. No seas obstinado cuando es un gran problema. Punto 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 al escuchar esto, Chen Tianzi movió la comisura de su boca y luego se sentó obedientemente. El señor Chu suspiró y sacudió la cabeza. El señor Chu también se sintió muy arrepentido en este momento. Si hubiera sabido que este sería el resultado, no habría aceptado a Chen Tianzi y le habría pedido a Lim Chen que viniera si lo hubiera matado a golpes. Sería un buen idea dejarlo atrapado en el medio. Es difícil ser un ser humano. Por supuesto, se quejó más de Chen Tianzi. ¿A Lim Chen aquí? ¿No sabe que pedir ayuda a los demás y aún así poner mala cara con ellos no es nada de eso? Realmente piensa que es una persona. Incluso si es una persona, no debería hacerlo en este momento. Deberías actuar con arrogancia, por desgracia, la gente de Longmen realmente piensa cada vez más en sí misma. Si esto continúa, Longmen realmente se volverá un poco diferente. Por desgracia, ahora Chen Tianzi había ofendido completamente a Lim Chen y no había forma de hablar sobre el resto del asunto. Este Chen Tianzi es simplemente un pescado apestoso que arruinó toda la olla de sopa. Viejo, no sé qué pasó cuando me llamaste aquí hoy. Después de que Lim Chen se sentó, inmediatamente dijo fríamente sin mirar al señor Chu. En este momento, Lim Chen estaba tan enojado que no fue muy amigable ni siquiera con el señor Chu. El anciano sonrió torpemente, luego se sentó en el medio y miró a Lim Chen con una expresión avergonzada. No respondió directamente a la pregunta de Lim Chen, sino que explicó lo que sucedió hace un momento. Lim Chen, no te enojes. El élder Tianzi no quiere decir nada más. No se trata de responsabilidad. Él es así. Tiene cara fría y buen corazón, y sus palabras no son agradables de escuchar. ¿Pero no tiene malas intenciones? Está bien, señor Chu, no tiene que darle explicaciones. ¿No tiene boca? Lim Chen interrumpió al anciano con una mirada impaciente y miró a Chen Tianzi enfrente, que tenía el rostro pálido. Mirándolo con una cara lívida, Lim Chen se burló, extendió las manos y dijo. Vaya, no estás convencido, puedes actuar si no estás convencido, estoy parado frente a ti, puedes quitarme la vida. A voluntad, siempre y cuando tengas habilidad. Punto 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 Chen Tianzi no se atrevió a responder, pero su expresión se volvió cada vez más fea. Después de experimentar el aura explosiva de Lim Chen, Chen Tianzi entendió que no era rival para Lim Chen. Este loco, todavía lucha contra Lim Chen sabiendo que no puede vencerlo. Cuando Lim Chen vio que no hablaba, la expresión de desdén en su rostro se volvió aún más espesa y se burló. De hecho, eres alguien que intimida a los débiles y teme a los fuertes. Si soy un poco más duro, tú estarás tan asustado que ni siquiera te atreverás a tirarte un perro. Eh, devuelve el enviado de Long Men, creo que ni siquiera es tan bueno como el perro que crío. Lim Chen, eres tan presuntuoso. Eh, de Lim Chen, Chen Tianzi finalmente se enojó y se levantó tan rápido que estuvo a punto de explotar, sin embargo, Lim Chen fue más rápido que él y se arrojó frente al oponente con un chasquido. Al segundo siguiente, agarró el cuello de Chen Tianzi con una mano y lo levantó como si estuviera arrancando cebollas en tierra firme. Con los pies en el suelo, Chen Tianzi inmediatamente luchó desesperadamente, su viejo rostro se puso morado por la falta de oxígeno. En este momento, siempre que Lim Chen usara un poco de fuerza, podría romperle el cuello a Chen Tianzi. Lim Chen, date prisa, asistente, no somos enemigos. En cuanto al señor Chu, al ver el ataque, casi vomitó sangre. Sin decirle una palabra, inmediatamente se levantó y se acercó a Lim Chen, y se detuvo. Dale cara al viejo, lárgate. Lim Chen resopló y luego echó a Chen Tianzi. Este último era como un saco de arena, golpeó la pared con un golpe y luego se deslizó torpemente contra la pared. En este momento, Chen Tianzi estaba en las manos de Lim Chen, tan débil que no tenía poder para defenderse. Viejo, si me llamas hoy aquí para dejarme conocer a este perdedor, entonces ya lo conozco. Tengo algo que hacer en casa, así que no te haré compañía. Adiós. Lim Chen no esperó a que el señor Chu hablara, pero ya caminaba hacia la puerta. Estaba realmente infeliz hoy. Originalmente, venir a la casa de Chu y charlar con el anciano por un tiempo era un momento relajante para tomar un descanso de su apretada agenda, pero nunca esperó que un pescado apestoso arruinaría todo su disfrute. No le importaba lo que el anciano estuviera buscando y no le interesaba escucharlo. Al salir de la villa, se encontró de frente con Chush y Auxiao. Chush y Auxiao miró el rostro oscuro de Lim Chen y no pudo evitar preguntarse. Normalmente, Lim Chen siempre estaría feliz cuando viniera a la familia Chu, especialmente después de conocer a su abuelo, se sintió más a gusto. Pero esta vez, Lim Chen resultó tener una cara oscura. ¿Qué diablos está pasando? Lim Chen, ¿estás bien? Lim Chen miró a Chush y Auxiao y dijo fríamente. Está bien, es solo un asunto menor. Por cierto, no conduje hasta aquí. Puedes llevarme o prestarme tu auto. Quiero volver a casa de Mu. Casa. Está bien, aquí tienes la llave. Chush y Auxiao le arrojó la llave del auto a Lim Chen sin siquiera pensar en ello. Ella y Lim Chen no se trataban en la superficie, a Chush y Auxiao no le importaba si querían pedir prestado un automóvil. Lim Chen tomó las llaves del auto, se subió al auto y se fue sin decirle una palabra. Chush y Auxiao vio a Lim Chen alejarse y sus dudas se volvieron aún más intensas. Después de pensarlo, caminó directamente a la sala de estar, solo para descubrir que su abuelo estaba apoyando a un invitado de Long Men y había sangre en la esquina de la boca del invitado. Al ver esto, Chush y Auxiao estaba un poco confundido. Abuelo, ¿qué pasó? El señor Chush se volvió y miró a Chush y Auxiao. No le respondió, pero preguntó, Chush y Auxiao, ¿dónde está Lim Chen? Oh, Lim Chen acaba de irse y su expresión no era muy buena. Abuelo, ¿pasó algo? Oh, no lo menciones. Está bien, no tiene nada que ver contigo aquí. Sal primero. El anciano suspirió y, en lugar de explicar, le hizo un gesto con la mano a Chush y Auxiao para que la despidiera. Chush y Auxiao se sintió deprimida por un tiempo y no quería irse, así que rompió la cazuela y preguntó la verdad, pero no se atrevió a no escuchar las palabras de su abuelo, por lo que no tuvo más remedio que tomar su mano. Y darse la vuelta para irse. Capítulo 293 La venganza de Chen Tianzi Chush y Auxiao se fue, el anciano ayudó a Chen Tianzi, quien cayó al suelo. Chen Tianzi se veía muy mal, su rostro era blanco y verde, y había un rastro de sangre colgando de la comisura de su boca. Aunque Lin Chen detuvo su mano, el tiro que acababa de lanzar todavía golpeó con fuerza a Chen Tianzi. Aunque Chen Tianzi también es un maestro en la cima de su habilidad innata, siempre ha sido mimado y mimado, por lo que él mismo no es tan poderoso como su cultivo. Es fuerte por fuera pero capaz por dentro. El señor Chu, al ver el rostro pálido de Chen Tianzi, lo ayudó a levantarse nuevamente, lo miró y dijo, Mensajero Tianzi, ¿estás bien? De lo contrario, será mejor que le pida a alguien que te lleve al hospital. Si estás herido, estoy aquí, no puedo retrasarlo. H.M.P.H. es solo una herida menor. Chen Tianzi agitó su mano y dijo severamente con una cara lívida. Si no hubiera hecho un ataque furtivo hace un momento, ¿cómo podría haber perdido contra él? Tu pequeño bastardo es tan cruel. No dejaré pasar este asunto, le haré pagar el precio. Si el enviado de Dragongate se atreve a lastimarlo, ¿qué más puede atreverse a hacer? Esas personas deben ser castigadas. Esto, el señor Chu frunció el ceño de inmediato. Mensajero dado por Dios, ¿puedes escucharme? Ya que estás bien, de lo contrario, olvidémoslo y dejemos pasar el problema. Señor Chu, no tiene que interferir en este asunto. Ya he tomado una decisión. No puedo dejarlo pasar. Pero no olvides por qué viniste aquí, Lim Chen tiene grandes habilidades médicas. Contaba con él para tratar la enfermedad del maestro Longumen. ¿Podría ser que debido a un malentendido, ni siquiera te importaba la condición del maestro Longmen? El señor Chu miró a Chen Tianzi con una expresión ligeramente cruel. Al ver que Chen Tianzi no estaba dispuesto a darse por vencido y parecía querer molestar a Lim Chen, el señor Chu no dijo nada, pero estaba algo infeliz en su corazón. Desde la perspectiva del señor Chu, lo que sucedió hoy todavía fue subjetivamente hacia Lim Chen. Después de todo, en opinión del señor Chu, la razón por la que ocurrió este malentendido hoy fue principalmente porque Chen Tianzi fue demasiado lejos. Después de todo, Lim Chen también fue invitado por él como invitado, pero Chen Tianzi se acercó y cuestionó a Lim Chen, sin siquiera ponerle cara. Cualquier otra persona estaría infeliz, sin mencionar que Lim Chen estaba muy orgulloso. H.M.P.H., hablando de esto, viejo, ¿de verdad tienes razón? ¿Este tipo es realmente un médico milagroso? Cuando Chen Tianzi escuchó al señor Chu mencionar esto, inmediatamente se burló. Obviamente, no creía en las extraordinarias habilidades médicas de Lim Chen. Sacudió la cabeza y dijo, viejo, simplemente no lo sabía de antemano. Si supiera que la persona que recomendaste era tal, ni siquiera lo conocería, es una cosa tan pequeña, él puede ser un médico milagroso. Viejo, yo las heridas del señor de la puerta del dragón no deben tomarse a la ligera. Una vez que algo le sucede al viejo, nadie puede asumir la responsabilidad. Por supuesto, no es que no lo crea. Tú, pero quizás hayas sido engañado por un villano. Eso es todo, busquemos una manera de encontrar un médico nosotros mismos. No necesitamos preocuparnos por el anciano. No te molestaré más aquí. Digamos adiós. Después de que Chen Tianzi terminó de hablar, se levantó izquierda. El señor Chu también estaba muy enojado en ese momento. Al escuchar las palabras de Chen Tianzi, casi vomitó sangre de ira. Entendió la arrogancia de Chen Tianzi. Se sentía muy infeliz, pero el anciano aún así se puso de pie para persuadirlo de que se quedara. El viejo de Chen Fu todavía tiene esto. Dios mío, mira, es mediodía, ¿por qué no hacer una comida rápida antes de partir? No, es como si se me hubiera quedado atrapado en la garganta y no puedo comerlo. Chen Tianzi salió de la vida sin mirar atrás. Comiendo, ¿cómo podía tener la intención de comer ahora mismo? Estaba tan enojado. En este momento, lo único en lo que este hombre podía pensar era en cómo lidiar con Linchen y vengarlo. Pensando en él como el majestuoso enviado de Longmenzuke, bajo el mismo techo, con más de 10.000 personas, y como un funcionario fronterizo, siempre lo vitorearon y lo siguieron dondequiera que fuera, pero hoy fue golpeado por un joven con un segundo. Talento innato de grado. Una lección, realmente no podía soportar este agravio. Si no vengaba esto, probablemente no podría dormir por la noche. Deje a la familia Chu, súbase al auto y aléjese directamente. El señor Chu se paró en la puerta y observó, frunciendo el ceño y sacudiendo la cabeza. Maldita sea, ¿qué es esto? Originalmente, tenía buenas intenciones. Cuando se enteró de que la enfermedad oculta del señor de Longmen había regresado, recomendó deliberadamente a Linchen que viniera a echar un vistazo. Después de todo, conocía muy bien las habilidades médicas de Linchen, que definitivamente eran comparables a las de los maestros de la medicina china y las mejores habilidades médicas del mundo. Si Linchen pasa, definitivamente curará la enfermedad del señor de la puerta del dragón. Si Linchen realmente puede curar la enfermedad del señor de Longmen, sin duda será el gran benefactor de Longmen. Longmen definitivamente lo protegerá en el futuro, incluso si Linchen causa grandes problemas en China en el futuro. Con el apoyo de Longmen, él allí no hay necesidad de tener miedo, absolutamente nadie se atreverá a tocarlo nuevamente. Además, incluso si retrocede 10.000 pasos, incluso si no puede curarse, Linchen aún ha contribuido. Longmen recordará su amabilidad y tomará el bien. Cuidarlo en el futuro. Es como apoyarse contra un gran árbol. Sin embargo, nunca esperó que sus buenas intenciones condujeran a cosas malas, lo que sería contraproducente. Si hubiera sabido que Chen Tianzi tenía un temperamento tan perverso y era tan estrecho de miras, no habría recomendado a Linchen ni siquiera hasta la muerte. Esta fue una buena noticia. Linchen, sin saberlo, había creado otro gran enemigo para Linchen, y este enemigo definitivamente no era comparable a la familia Bai. Solo Chen Tianzi era 10 veces más aterrador que la familia Bai. Pensando en ello, el señor Chu no se atrevió a descuidarlo e inmediatamente llamó a Chush y Auxiao para acercarse. Abuelo, ¿qué pasa? Chush y Auxiao no fue muy lejos. Cuando vio que el abuelo la saludaba, inmediatamente corrió hacia allí. Al ver que el señor Chu se veía mal, Chush y Auxiao tuvo un mal presentimiento en su corazón. Abuelo, ¿qué pasó? ¿Por qué Linchen simplemente se fue y el mensajero dado por Dios también se fue? Además, veo que no parece muy feliz. Bueno, es una larga historia. No hagas más preguntas. Por favor, informa a Linchen rápidamente y dile que el enviado dado por Dios de Longmen puede ser perjudicial para él. Debe tener cuidado y no debe ser descuidado para evitar ser conspirado. El señor Chu. ¿Qué, abuelo, dijiste que Chen Tianzi quería tratar con Linchen? ¿Por qué, por qué es esto? Chush y Auxiao escuchó esto, quedó atónita. Se preguntó qué estaba pasando, ¿por qué Linchen y Chen Tianzi terminaron en tal situación? ¿No es esta la primera vez que los dos se encuentran? Sabía que el abuelo llamó a Linchen porque en realidad quería presentarlos a los dos. Parecía que quería que Linchen tratara a un pez gordo en Longmen. ¿Cómo podría algo tan ordinario convertirse en esta situación en un abrir y cerrar de ojos? ¿Un ojo? Dios mío, ¿qué diablos está pasando? Chush y Auxiao estaba tan sorprendida que quedó atónita. Cuando el anciano vio esto, siguió insistiendo. Chush y Auxiao reaccionó y supo que este no era el momento de aturdirse, el asunto era serio, por lo que inmediatamente sacó su teléfono móvil y marcó el número de Linchen. En ese momento, Linchen conducía camino a la casa de Mu. Capítulo 294 El camino de Linchen. Linchen descubrió que el teléfono móvil en su bolsillo estaba sonando, ni siquiera se molestó en mirar el número de teléfono y lo conectó directamente. Hola, soy Linchen. Linchen, soy yo, Chush y Auxiao, ¿dónde estás ahora? La voz de Chush y Auxiao era urgente en el teléfono. Aunque a Chush y Auxiao generalmente le gusta tener problemas con Linchen, todavía estaba ansiosa cuando se enteró de que Linchen estaba en peligro. Chush y Auxiao también estaba extremadamente en conflicto por tener este sentimiento sobre sí misma. Algo le pasó a Linchen. ¿Qué tenía que ver con ella? ¿Por qué estaba tan nerviosa? Sí, es cierto, debe estar muy nerviosa solo para devolverle el favor. Después de todo, Linchen salvó a su abuelo y curó la enfermedad oculta de Zawain. Chush y Auxiao notificó a Linchen mientras se convenció a sí misma en su corazón. Sin mencionar lo que estaba pasando en la mente de Chush y Auxiao, cuando Linchen escuchó a Chush y Auxiao preguntar dónde estaba, Linchen soltó sin pensar. Oh, estoy de regreso, ¿qué? ¿Quieres verme para algo? Linchen, mi abuelo me acaba de decir que Chen Tianzi puede querer tratar contigo, así que ten cuidado. Chush y Auxiao rápidamente le contó a Linchen lo que le dijo el señor Chu. Cuando Linchen escuchó esto, se quedó atónito por un momento, pero luego sonrió, frunció los labios y una mueca de desprecio apareció en su rostro, pensó que era algo, pero resultó ser esto. Jaja, resulta que eso es todo, está bien, lo entiendo. Dígale al señor Chu que lo tranquilice. Linchen, tú, al escuchar la respuesta de Linchen con tanta facilidad, Chush y Auxiao de repente se enojó. Mis adentros, Linchen, ¿te duele la cabeza? ¿No escuchaste lo que dijo la tía Qin? Si alguien quiere tratar contigo, ¿tienes algo de cerebro? ¿Qué tan aterrador es eso? Linchen, no estoy bromeando, debes tener cuidado. Chush y Auxiao lo repitió de nuevo. En ese momento, el señor Chu estaba a un lado y repitió en un tono serio. Linchen, Chen Tianzi es el enviado del Salón Suzaku de Longmen. Tiene una posición alta y tiene mucho poder. La familia Bai tiene no hay comparación con él. Dado que esta persona está tratando deliberadamente de tratar contigo, debes tener cuidado y no ser descuidado. Jaja, no te preocupes, viejo, lo entiendo, pero hay demasiados piojos. Solo tener cuidado no sirve de nada. Si realmente quiere tratar conmigo, déjalo hacerlo. Ni siquiera me importa un simple enviado del Salón Longmen Zuke. Linchen levantó el pecho y levantó la cabeza con una mirada arrogante en su rostro. De hecho, sin el recordatorio del señor Chu, Linchen ya había esperado que Chen Tianzi no se rindiera y tratara con él, pero ¿y qué? Él era solo un enviado de Longmen Suzaku. Si realmente quería tratar con él, entonces lo haría. Llegue el momento, veamos quién gana. Con la fuerza actual de Linchen, a menos que surja un verdadero artista marcial de Longmen, querrán matarlo. ¿Qué sueño? Está bien, viejo, estoy conduciendo, así que no hablaré mucho. Te visitaré otro día. Después de decir eso, Linchen colgó el teléfono directamente, mientras el señor Chu y Chush y Auxiao se miraban. Dos segundos después, Chush y Auxiao colgó el teléfono enojado y dijo con cara de enojo. Este bastardo, si hubiera sabido que tenía esa actitud, no debería haber dicho nada, lo habría dejado morir inesperadamente. Este bastardo realmente cree que nadie en el mundo puede controlarlo. Oye, no digas tonterías. El señor Chu miró y regañó a Chush y Auxiao. Luego, sacudió ligeramente la cabeza y dijo. Oye, tal vez no entendamos a Linchen. Tal vez, este es el camino que Linchen quiere. Tomar. Avanza el peligro sin miedo a la vida o la muerte. Olvídalo, ya no podemos controlar este asunto, déjalo ir. Ahora que el asunto ha llegado a este punto, el señor Chu ha hecho todo lo posible y, como Linchen no tiene miedo, no tiene nada que decir. Sacudiendo la cabeza, se dio la vuelta y caminó de regreso a la villa. Chush y Auxiao estaba enojada, sabía que su abuelo tenía razón y en ese momento nadie podía ayudar. Solo puedo rezar para que Linchen realmente tenga la capacidad de convertir el desastre en buena suerte. Veinte minutos más tarde, Linchen lo llevó de regreso a la casa de Mu. En este momento, el patio de la familia Mu ha sido limpiado y restaurado a su antiguo esplendor. La batalla de ese día eran casi invisibles. Linchen regresó directamente a la villa, solo para descubrir que Mu Wan King, Mu Rongua y su hermana Lin Juton no estaban allí. Después de preguntarle a la niñera, descubrió que Mu Wan King había llevado a Lin Juton de compras. Mu Wan King había querido durante mucho tiempo llevar a Lin Juton de compras y comprarle ropa bonita para cambiarse. Sin embargo, Lin Juton tenía mala salud antes y estaba demasiado débil para soportar las dificultades. Además de los asuntos de la familia Bai, no había podido. Para hacerlo ve y hazlo. Ahora que Lin Juton se recuperó y se convirtió en un cultivador, y el asunto de la familia Bai se resolvió por completo, Mu Wan King aprovechó esta oportunidad para llevar a Lin Juton al centro comercial y Shaoping fue. Cuando Linchen se enteró, lo pensó y llamó a Wan In. Deja que el fantasma te siga y proteja en secreto a las dos chicas. Aunque la familia Bai fue derrotada y la familia Wan fue reprimida, es posible que el mar de China Oriental no esté realmente en paz. El enorme mar de China Oriental, no hay garantía de que no haya algunos peces apestosos y camarones podridos escondidos, observando en secreto. Las dos chicas aparecen en público en este momento, pueden estar en peligro si estos chicos escondidos en secreto las miran fijamente, por lo que Linchen todavía está incómodo sin garantizar una verdadera seguridad. Afortunadamente, había una doble sombra a su lado. Cuando la doble sombra escuchó que Linchen le pidió que protegiera a las dos chicas, aceptó sin decirle una palabra. Siga y parta de inmediato para proteger a Mu Wan King y Lin Juton. Linchen exhaló un suspiro de alivio, luego sostuvo el teléfono y marcó el número del señor Yi. El señor Yi, que alguna vez fue el corredor más grande en el mar de China Oriental, tenía muchos asesinos importantes en sus manos. Una vez, contrató a Wang Ying para tratar con Linchen, pero desde que Linchen lo conquistó, no ha habido contacto durante mucho tiempo. Tiempo. Incluso en la gran batalla de ayer, el señor Yi no apareció. Por supuesto, no fue que el señor Yi traicionara a Linchen, al contrario, el señor Yi era mucho más leal que Qian Yuan. Incluso cuando la familia Mu estaba en el momento más triste, el señor Yi no eligió traicionar, sino que había estado protegiendo a la familia Mu en secreto. La razón por la que no apareció ayer fue solo porque Linchen le informó y no le dejó venir. Ayer hubo mucha gente, por lo que Linchen no quería ser demasiado violento con el poder del señor Yi. Todo el tiempo, Linchen siempre había querido entrenar al señor Yi y su grupo como sus piezas de ajedrez secretas. Se marcó el teléfono, sonó dos veces y luego se contestó la llamada. Maestro. La respetuosa voz del señor Yi sonó en el teléfono. Señor Yi, ¿cuántas personas tiene ahora en sus manos? ¿Cuántos son practicantes y cuántos guerreros? No tengo muchos practicantes, todos son asesinos profesionales, pero son contratados por una organización asesina, por lo que no pueden considerarse mi poder. En cuanto a los guerreros, tengo bastantes aquí, pero desafortunadamente sus calificaciones son promedio. Maestro, ¿quieres formar tu propia fuerza? Capítulo 295. Es raro tomar un descanso. Linchen preguntó casualmente, pero el señor Yi inmediatamente adivinó lo que Linchen estaba pensando. Esto demuestra que el señor Yi es definitivamente un viejo monje intrigante. Linchen escuchó esto, mantuvo la calma y dijo con una sonrisa. Jaja, no te preocupes por esto por ahora. Te preguntaré, ¿cómo puedo hacer que el asesino en tu mano trabaje para mí? No importa. ¿Cuántos guerreros hay? No sirven de nada, solo los cultivadores, y los cultivadores que son asesinos son aún más amenazantes, debes encontrar una manera de ponerlos a todos bajo mi control. Maestro, esto, esto, el señor Yi vaciló y dejó de hablar. H.M.P.H., solo dilo si tienes algo que decir, y tírate un pedo si tienes algo que decir. ¡Qué mirada tan vacilante! Resopló a Linchen con frialdad. El señor Yi dijo rápidamente. Maestro, me está poniendo las cosas difíciles. Me pidió que fuera un intermediario y presentara trabajos a estos asesinos, pero realmente no tengo la capacidad de reclutarlos. Sin mencionar que los asesinos son de espíritu libre, pero estos asesinos todavía están organizados. Si queremos reclutarlos, no podemos hacerlo incluso si tenemos dinero. Yi ha estado en el círculo de asesinos durante la mitad de su vida y es quien mejor conoce la situación en este círculo. Linchen le pidió que reclutara asesinos y, para ser honesto, fue demasiado difícil para él. Se preguntó a sí mismo que no tenía esta habilidad. Linchen sonrió cuando escuchó esto. De hecho, lo dijo casualmente y realmente no tenía intención de dejar que el señor Yi lo hiciera. Sabía muy bien cuántos Hins y Tails tenía el señor Yi. Su tono se relajó y dijo con una sonrisa. Está bien, estoy bromeando, no te dejaré morir. De esta manera, piensas en una manera de ver si hay alguna manera de recuperar a esta gente. Haré los detalles. Necesito urgentemente un grupo de fuerzas poderosas y organizadas ahora, y no tengo tiempo para cultivarlas. Eh, al otro lado del teléfono, el señor Yi dejó escapar un profundo suspiro y luego dijo. Maestro, en realidad, ya he pensado en una forma de que usted pueda hacer estas cosas. Por supuesto, usted realmente tienes que hacerlo tú mismo. En todo el mar de China Oriental, eres el único con esta fuerza y esta reputación. Oh, dime, ¿qué puedo hacer? Linchen de repente se interesó. Efectivamente, tenía razón sobre el señor Yi. Este tipo es realmente un genio. El señor Yi inmediatamente le contó a Linchen en detalle el método que pensó. De hecho, no era un plan trascendental. El plan era muy simple. Encontraría algunas organizaciones asesinas y luego dejaría que Linchen destruyera la situación. Con la organización asesina bajo control, naturalmente, no tuvieron más remedio que rendirse a Linchen. Al escuchar esto, Linchen lo pensó detenidamente y estuvo de acuerdo. Ordene al señor Yi que investigue y notifique inmediatamente si hay algún resultado, y él irá al campo en persona. Para ser honesto, esta no es la primera vez que Linchen hace algo como patear una pelota. En su vida anterior, cuando practicaba en los grandes mil mundos, las fuerzas de los grandes mil mundos estaban entrelazadas y Linchen estaba subiendo desde abajo. Si quieres superar esta situación, solo puedes luchar uno por uno. Las fuerzas intrincadas, luego paradas y sube poco a poco. Pensando en la época en la que jugaba en muchos lugares y estrangulaba a miles de oponentes. Después de colgar el teléfono, Linchen regresó al dormitorio, primero se duchó, luego se dejó caer en la cama y se quedó dormido. Durante este periodo de tiempo, estuvo corriendo, luchando contra hombres fuertes en el camino y estuvo en muchos peligros. Nunca tuvo un buen día de descanso. Era raro. Ahora que el problema se alivió temporalmente, inmediatamente imitó a alguien y tenía medio día libre. Acuéstese en la cama, relaje todo el cuerpo y duerma maravillosamente. Durmió cuatro horas completas y no fue hasta la tarde, casi al anochecer, que se despertó tranquilamente. Después de despertarme, simplemente me lavé y bajé las escaleras. Tan pronto como bajó las escaleras, descubrió que Mwankin y Lin Newton habían regresado. En ese momento, las dos chicas estaban ocupadas haciendo algo en la cocina. En la cocina, de vez en cuando se escuchaba el sonido de campanas. A juzgar por las posturas de las dos chicas, parecían estar preparando una gran comida. Y al ver a las dos mujeres que más le importaban en su vida ocupadas felizmente, Linchen se sintió satisfecho. No pudo evitar suspirar en su corazón, días como este era lo que Linchen estaba persiguiendo. Linchen ha estado luchando contra el cielo y la tierra toda su vida y ha estado en peligro extremo durante todo el día. De hecho, este tipo de vida no es lo que Linchen quiere, lo que quiere es reunirse con su familia. Nunca estaremos separados por el resto de nuestras vidas, podemos tener esposa e hijos en la cama caliente, estar sanos y salvos y tener una esposa pacífica. Sin embargo, después de todo, esto es solo un sueño. En su vida anterior, Linchen no tuvo más remedio que enfrentar dificultades y navegar contra la corriente, porque el mundo en el que vivía era una tierra absoluta de Shura, una tierra de tigres y lobos. Si quieres vivir, solo puedes seguir avanzando, mejorando y matando. De lo contrario, si mostraba incluso un poco de debilidad, moriría aplastado sin dejar huesos. En esta vida, aunque ha podido volver a vivir un tiempo, la crisis existencial sigue ahí, de hecho, todavía no puede permitirse holgazanear ni disfrutarla, primero que nada, debe vengar lo que no pudo vengarse en su vida anterior. En su vida anterior, su hermana fue asesinada por alguien y él quería vengarse, en su vida anterior, la persona que más amaba fue asesinada inexplicablemente, lo que hizo que Linchen se arrepintiera por el resto de su vida. Vengarse de esto. Y la venganza va acompañada de odio y un flujo constante de enemigos mortales. Si tienes un enemigo mortal, solo puedes usar el puño de hierro para matarlo por completo. Todavía tenemos que nadar contra la corriente, apretando los dientes todo el tiempo, haciendo todo lo posible para luchar entre la vida y la muerte. A menos que un día pueda llegar a la cima de la montaña, ver todas las montañas y pequeñas montañas, pisar las nubes y convertirse en una persona extremadamente poderosa, de lo contrario, para una persona como él, una vida ordinaria está destinada a no existir. Pensando en esto y viendo a las dos mujeres que más amaba felizmente ocupadas en la cocina, Linchen no pudo evitar sentir que esta vez se volvió cada vez más hermosa y la apreciaba cada vez más. Al mirar a las dos chicas en la cocina, sus ojos se volvieron extremadamente gentiles. Oh, hermano, estás despierto. Finalmente, las dos mujeres que estaban ocupadas en la cocina vieron a Linchen e inmediatamente vieron a Lin Yuton revoloteando como una pequeña golondrina, corriendo hacia Linchen y arrojándose a los brazos de Linchen. Con ambas manos, gritó alegremente. Hermano, hermana Kim y yo fuimos de compras hoy y compramos muchos mariscos en el mercado de mariscos. Los dos nos estamos preparando para prepararte un festín desde el mar hasta el cielo. ¿Dónde estás? Jaja, la fiesta haitiana es tan exagerada. Servió Linchen. Muwan Kim puso los ojos en blanco hacia Linchen, hizo un puchero y dijo. Un, eso es una exageración. Nosotras dos bellezas prepararemos comida deliciosa para ti, además de una mesa de mariscos, además de nosotros dos, es posible. No es un gran fiesta del mar y del cielo. Esto, jaja, eso tiene sentido. Servió Linchen. Luego, sosteniendo a Lin Yuton en sus brazos, entró a la cocina. Capítulo 296 El pasado es como el humo Muwan Kim y Lin Yuton compraron muchos mariscos, incluidos cangrejos peludos, langostas, abulones y pepinos de mar. Sin embargo, las dos mujeres obviamente no eran buenas manejando estos duros mariscos. La cocina estaba tan desordenada como un campo de batalla. Linchen no pudo evitar sonreír amargamente, sacudió la cabeza, dejó a Lin Yuton y le dijo a Muwan Kim con una sonrisa. Dos días, olvídalo, ve a la sala a descansar, yo me encargaré aquí. Muwan Kim y Lin Yuton se pusieron rojas al mismo tiempo, sintiéndose un poco avergonzadas. Vergonzadas. Originalmente, las dos chicas querían tener una cena suntuosa para recompensar a Linchen, pero el resultado no fue bueno. La idea era genial, pero fue extremadamente difícil implementarla. Las dos no sabían cocinar nada. Ahora, Linchen tuvo que reír en secreto. Sin embargo, la vergüenza era vergonzosa. Las dos chicas realmente querían probar la cocina de Linchen, especialmente Lin Yuton. Cuando escucharon que Linchen iba a cocinar en persona, inmediatamente bailaron de alegría y siguieron alardeando de Linchen ante Muwan Kim. Artesanía. Al escuchar esto, Muwan Kim levantó la boca y asintió, en ese caso, te dejaré la cocina a ti. Me gustaría ver qué tan buenas son las habilidades culinarias de nuestro rey del mar del este de China. Solo espera hasta que termines de comer, jaja, Linchen se rió, luego tomó la iniciativa de desatar el delantal de la pequeña cocinera Muwan Kim, se lo puso ella misma y comenzó a trabajar. Al ver que realmente no podían ayudar, las dos chicas corrieron a la sala para mirar televisión. Una hora más tarde, se sirvió una mesa de marisco fresco. Toda la vida desprende el tentador aroma de la comida. Lin Yuton y Muwan Kim miraron los exquisitos y deliciosos platos en la mesa. Las dos chicas simplemente estaban atónitas en este momento, mirándolos en silencio atónitos, la comida en esta mesa debe ser demasiado rica. Incluso Muwan Kim, que está bien informado, descubrió por primera vez que los mariscos se pueden preparar de tantas maneras diferentes. Los mariscos que elabora Linchen no son tan simples como simplemente hervirlos y cocerlos al vapor. Cada ingrediente se procesa profundamente con detalles extremadamente meticulosos, como cocinar, freír, guisar, etc. Además, cada combinación es muy hermosa y puede describirse como completa en color, fragancia y sabor. Incluso un chef de primera clase en un hotel de cinco estrellas puede no ser capaz de preparar una mesa tan deliciosa. Las dos chicas que casi babeaban con una sonrisa y dijo con una sonrisa, Está bien, comencemos, prueben como sabe, no he cocinado en muchos años, me temo que mi cocina las habilidades están un poco oxidadas. Espero que mi tía me dé algunos consejos sobre las deficiencias. Lin Yuton escuchó que estaba listo para comenzar, inmediatamente agarró una pata de langosta sin cáscara y se la metió en la boca sin decirle una palabra. En ese momento, sus grandes ojos se entrecerraron y se llenaron de tan intoxicado. Delicioso, tan delicioso. Es simplemente un sabor que solo se puede encontrar en el cielo, y nadie puede probarlo ni una sola vez. En este momento, el apetito de Lin Yuton estaba completamente despertado y ya no podía controlar su boca. Independientemente de si la comida parecía indecente o si se reirían de él, comenzó a meterse cosas en la boca desesperadamente. Mientras comía, miró a Lin Yuton de manera incomprensible y murmuró vagamente, Hermano, tus habilidades culinarias parecen ser incluso mejores que antes. Hermano, ¿por qué no pensaste antes que tu comida sería tan deliciosa? Hermano, no hemos comido mariscos muchas veces antes, ¿verdad? ¿Dónde aprendiste esas buenas habilidades culinarias? Lin Yuton sonrió, tocó la cabeza de Lin Yuton y dijo con una mirada cariñosa en su rostro. Jaja, ¿nuestra familia no era pobre en el pasado? Incluso si mi hermano sabía cocinar, no podíamos permitirnoslo, así que no lo hicimos. No tengo la oportunidad de presumir ante ti. Mientras decía esto, Lin Yuton recordó vagamente los días en que él y Lin Yuton vivían en una pequeña casa de menos de 20 metros cuadrados en su vida anterior, en ese momento, sus vidas eran realmente muy duras, extremadamente duras. En ese momento, los dos solo podían vivir con los magros salarios que Lin Yuton ganaba trabajando a tiempo parcial todos los meses. Pagar el alquiler, las facturas de agua y electricidad, y comprar medicinas para Lin Yuton, que daba muy poco dinero. Durante todo el año, los dos ni siquiera pudieron comer carne algunas veces, solo verduras y arroz blanco. Por no hablar de una lujosa comida de marisco, ambos se sentirían bien si pudieran comer carne en cada comida. Ya es un día mágico. Y pensando en ese momento, aunque sus vidas eran muy difíciles, los dos siempre podían disfrutar en medio de las dificultades, apoyarse mutuamente y calentarse mutuamente, de modo que esos días se convirtieron en los días más felices y cálidos de Lin Yuton. Se puede decir que nunca será olvidado. Tanto es así, que después de que Lin Chen dejó su huella en el mundo y tuvo su propia corte real, Lin Chen pensaría en Lin Yuton y los días en que comía verduras Bran Yan con él en cada comida. Luego, llenaba silenciosamente un juego extra de platos y palillos. Lin Yuton escuchó esto, pareció haber recordado los días difíciles anteriores y gradualmente se quedó en silencio. Había lágrimas en sus grandes ojos. Por supuesto, no se sentía triste por su dura vida en ese entonces, pero estaba pensando en Lin Chen en ese entonces. En ese momento, Lin Chen cuidaba de ella, un hombre enfermo, y trabajaba duro para ganar dinero para sus gastos médicos. Por un simple salario de 1800 yuanes, mi jefe me acosaba y les ponía las cosas difíciles a mis colegas durante todo el día. Todos los días arrastro mi cuerpo cansado a casa, pero cada vez que llego a casa finjo estar bien. Solo tengo miedo de que se preocupe, que esté triste y que tenga pensamientos aleatorios. Y cada vez que comía, Lin Chen siempre hacía todo lo posible para conseguir un poco de carne y luego la escogía para comer para ayudarla a aumentar la nutrición. Y cada vez, Lin Yuton podía ver claramente a Lin Chen tragar saliva mientras miraba el carne desmenuzada. Los dos no tenían ningún parentesco con sanguíneo, pero Lin Chen la trató 10.000 veces mejor que a su hermana biológica. ¡Guau, hermano, guau! Pensando en esto, Lin Yuton no pudo evitar arrojarse a los brazos de Lin Chen y llorar en voz alta. ¡Hermano, soy todo yo! Si no fuera por cuidarme, no habrías sufrido tanto. ¡Es todo! Yo que te arrastra hacia abajo, ¡guau, guau, guau! Esta chica, todo se acabó. Además, mi hermano está dispuesto a hacerlo. Lin Chen abrazó a Lin Yuton con amor y, al ver lo triste que estaba llorando, inmediatamente lo consoló con palabras amables. Muguan Kim se hizo a un lado, mirando a los dos miserables hermanos y hermanas. Al ver esta conmovedora escena, las comisuras de sus ojos se humedecieron y las lágrimas no pudieron evitar rodar en sus círculos oculares, sentí pena por Lin Chen, sentí lo siento por Lin Yuton. Cuando Muguan Kim eligió a Lin Chen, naturalmente realizó algunas investigaciones sobre él de antemano. También sabía que no era fácil para el hermano y la hermana y que habían sufrido mucho. Para ser honesto, eligió casarse en un matrimonio falso principalmente. Por simpatía. Inmediatamente, Muguan Kim frunció los labios y las lágrimas cayeron como perlas rotas. Extender su manita y tocar la mejilla de Lin Chen. Capítulo 297 Chen Tianzi, un hombre que debe ser castigado. Miren las dos, ¿qué están haciendo? ¿Por qué lloran? Lin Chen extendió la mano y acercó a Muguan Kim a su lado. Pellizcó suavemente la cara de Muguan Kim con una mano y la cara de Lin Yuton con la otra. Sonrió con cariño y dijo, está bien, no llores. Ahora no es el final de todo. Dificultades. Se acabó. De ahora en adelante, conmigo aquí, nuestras vidas serán cada vez mejores. Está bien, no llores más. Una comida tan buena no sabrá bien cuando se enfríe. Es una lástima. Es vergonzoso desperdiciar comida. ¿Quién sabe que cada grano de comida en el plato es un trabajo duro? Después de decir eso, Lin Chen acercó a las dos niñas para que se sentaran a su lado, les recogió cangrejos con sus propias manos y las alimentó con sus propias manos. Simplemente mimó a estas dos niñas hasta convertirlas en pequeñas princesas. Bajo el meticuloso cuidado de Lin Chen, las dos chicas se calmaron gradualmente. Pronto, la atmósfera volvió a la normalidad. Mientras Lin Chen, Mu Wangi y Lin Jutong disfrutaban felices de una cena, Chen Tianzi convocó a todos los miembros de Longmen que todavía estaban en Dongai en el restaurante Yuel Aifen en Dongai. Restaurante Yuel Aifen, en el salón privado del Phoenix Pavilion, la atmósfera en el salón privado era extremadamente aburrida en este momento. Más de una docena de miembros de Longmen miraron a Chen Tianzi, que estaba líquido y asesino, y ni siquiera se atrevieron a respirar. Todos aquí saben muy bien qué tipo de persona es Chen Tianzi. Aunque no trabajan directamente bajo la otra parte, todavía están muy familiarizados con la mala reputación de la otra parte, porque la mala reputación de Chen Tianzi es insuperable en Longmen y es notoria en todas partes. Su zakujol han servido en Longmen durante varias generaciones. Son la segunda generación de Longmen, y él mismo también es una persona muy burocrática. A sus espaldas, en Longmen, también lo apodan Big Tile Wolf. En cuanto a este tipo de tipo arrogante y mezquino, todos son cautelosos, teniendo que si no responden bien, Chen Tianzi lo atacará. Después de todo, como ha enviado, si realmente apunta a las personas debajo de ellos, definitivamente será un desastre. Definitivamente hay personas como ellos que sufrirán y serán torturados hasta la muerte. Después de un breve silencio, Chen Tianzi tomó la iniciativa para romper el silencio. Con cara fría, dijo con voz profunda. He llamado a todos aquí hoy. Solo hay una cosa, y es que de ahora en adelante, todos en The Dragon Gate, los miembros de Dongai dejaron todo el trabajo en sus manos y centraron su atención en Linchen. ¿Empezar a matar a Linchen? ¿Ese enviado dado por Dios, el Linchen del que estás hablando no es Linchen, el rey de Dongai ahora recomendado por Dongai Gong? Al escuchar esto, los miembros de Dragon Gate de abajo intercambiaron miradas con entre sí, todos con expresiones de sorpresa en sus rostros. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo podría ser que Chen Tianzi de repente quisiera mirar a Linchen? Con respecto al asunto de Linchen, los niveles superiores de Longmen ya llegaron a una conclusión y no intervendrán en la disputa entre él y la familia Bai por el momento. Además, es posible que Longmen también le brinde apoyo secreto a Linchen. De hecho, los niveles superiores de Longmen han sido reservados durante mucho tiempo sobre la familia Bai. La razón es muy complicada e involucra a la asociación taoísta en el norte. Linchen en realidad está ayudando a Longmen disfrazado cuando trata con la familia Bai. La razón por la que esto es así es sencilla. La familia Bai es una familia afiliada a la secta Udam de la primera secta Dao, y la secta Udam de la primera secta Dao anunció no hace mucho que se había separado por completo de la organización Longmen y se había unido a la asociación taoísta del norte. En este caso, la familia Bai definitivamente se unirá a ellos. En cuanto a Longmen, tanto la secta Udam como la familia Bai son traidores. En este momento, los tratos de Linchen con la familia Bai equivalían a atacar el poder de la secta Udam, y atacar a la secta Udam equivalía a ayudar a Longmen, por lo que Longmen en realidad expresó su apoyo a Linchen. En este momento, Chen Tianzi anunció repentinamente que se ocuparía de Linchen, lo que los confundió mucho. Chen Tianzi miró a todos a su alrededor y luego dijo fríamente, «Sí, este es Linchen. Ahora declaro que de ahora en adelante, Linchen es nuestro enemigo número uno en Longmen. Si pueden capturarlo vivo, será capturado. Si no, lo matarán en el acto». Ys, al escuchar esto, hubo un grito ahogado en la escena. Esta variable es demasiado grande. Inmediatamente después, los enviados del salón del tigre blanco con Dragon Gate no pudieron quedarse quietos y dijeron en un tono tentativo, «Mensajero dado por Dios, esta es la intención del nivel superior de Longmen. Recuerdo que los superiores acaban de ordenar ayer para no mover a Linchen». «Sí, mensajero dado por Dios, ¿puedes decirnos qué está pasando? ¿Mensajero enviado por Dios, es esta una orden de arriba?» Punto 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 Chen Tianzi parecía disgustado. Miró al orador y dijo agresivamente, «Un, ¿me estás cuestionando? Podría ser que, como enviado del salón Suzaku, no puedo representar a la clase alta? En cuanto a la decisión de los superiores, creo que es tema de debate. Puedes ignorarla por completo. Solo debes obedecer mis órdenes ahora. Después de todo, ahora soy el más grande en el mar de China Oriental». Chen Tianzi mostró su lado dominante en el acto, diciendo que yo gobierno el mundo. Sin embargo, el grandulón escuchó un significado diferente. En otras palabras, tratar con Linchen no fue decisión de los superiores, sino simplemente el deseo de Chen Tianzi de tratar con Linchen. Abajo, uno por uno, todos fruncieron el ceño al unísono. Alguien dijo, «Mensajero dado por Dios, aunque tu posición está por encima de nosotros y puedes darnos órdenes, también debemos cooperar contigo, pero creo que aún debemos considerar el asunto de Linchen. Además, puedes darnos una razón». Chen Tianzi se volvió para mirar al orador, con un toque de intención asesina en sus ojos, y dijo fríamente, «¿La razón, qué razón? La razón es muy simple. Creo que no se puede retener a Linchen». También has visto cuánto mal ha causado esta persona en el mar de China Oriental y cuántas personas ha matado. De acuerdo con las reglas establecidas por Longmen para los practicantes, usó el poder de los practicantes para matar sin sentido, lo que ya va en contra de reglas. Como agentes del orden en el mundo espiritual, nosotros en Longmen tenemos el derecho y la obligación de tratar con él. Sin embargo, según nuestra investigación, lo que hizo Linchen debería considerarse en defensa propia, porque fue la familia Bai quien violó las reglas y provocó la disputa primero. Linchen tomó medidas, más en defensa propia y por impotencia. Así es, mensajero enviado por Dios, creo que será mejor que lo pienses dos veces. En este momento, con respecto a este asunto, no tratamos con la familia Bai, que son los culpables. En cambio, tratamos con Linchen. El impacto será muy malo. Si este asunto se difunde, será muy grave. Algunas personas pueden cuestionar la injusticia de los asuntos de nuestros Longmen, y la parálisis de la familia Wu definitivamente tendrá un impacto en la reputación de nuestros Longmen. Si, mensajero enviado por Dios, piénsalo dos veces. Enviado dado por Dios. De lo contrario, como enviado de Zuke Hol, puede informar a lo anterior primero y luego esperar la decisión de arriba. Si lo anterior decide tratar con Linchen para entonces, no llegaremos demasiado tarde. Para tomar medidas. Si, la fundación de Linchen está en el mar de China Oriental, no puede escapar. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 298 Plan Con respecto a la propuesta de Chen Tianzi, todos tuvieron opiniones unánimes y expresaron su desaprobación. Aunque todos sabían que Chen Tianzi no debía ser provocado, aún así decidieron oponerse. Hay que decir que todavía hay personas en Longmen que defienden el corazón taoísta, y no todas son personas mediocres. En este momento, Linchen no estaba en la escena. De lo contrario, la impresión de Longmen habría cambiado mucho. En términos de impresión, definitivamente sumará puntos. HMPH Cuando Chen Tianzi escuchó esto, se enojó completamente. El hecho de que un majestuoso mensajero Suzaku ni siquiera pudiera controlar a su grupo de mensajeros del Tigre Blanco. Con un resoplido enojado, Chen Tianzi se levantó enojado, se puso de pie, miró hacia abajo con frialdad, curvó los labios y se burló. Está bien, te atreves a desobedecer las órdenes. Puedes ver cuáles son las consecuencias de faltar el respeto a las órdenes. Esto, al ver la ira de Chen Tianzi, todos entraron en pánico. Además, Chen Tianzi los golpeó con palabras irrespetuosas Esto es demasiado serio. De todos cambiaron mucho y se apresuraron a explicar. No te enojes, enviado de Dios. No estamos faltando el respeto a la orden, pero sentimos que hacerlo es un poco apresurado y las acciones imprudentes afectarán la reputación de nuestro Puerta del Dragón. Sí, mensajero dado por Dios, mensajero dado por Dios, cálmate. Mensajero enviado por Dios, realmente no tenemos ninguna intención de faltarle el respeto a tus órdenes. Dios envía mensajeros para calmar la ira. Cállate todo el mundo. Chen Tianzi interrumpió a todos con una mirada impaciente, y luego rugió en voz baja. No quiero escuchar sus explicaciones. Solo quiero saber ahora si escuchan las órdenes o no. Oye, no me culpes por no advertirte. Siempre he sido duro con los subordinados que no obedecen mis órdenes. No me obligues a limpiar la casa. Debes saber que los enviados de alto nivel tienen derecho para tratar con enviados de alto nivel. Si te mato, ni siquiera necesitas informarlo al Salón Shuan Wu. Los ojos de Chen Tianzi eran feroces y tenía una mueca cruel en sus labios. Parecía un lobo hambriento que siempre estaba buscando venganza. Cuando las personas de abajo vieron esto, no pudieron evitar que se les pusiera la piel de gallina. No pude evitar sentir un escalofrío en mi corazón. Chen Tianzi tenía razón. Como enviado del Salón Suzaku, tenía derecho a tratar con los enviados de los dos salones debajo de él. Es más, Chen Tianzi todavía era un funcionario de la capital y estaba protegido por su padre. Por lo tanto, si realmente actúa, nadie podrá causarle problemas. A continuación, todos intercambiaron ideas y al final no tuvieron más remedio que llegar a un acuerdo. Obedeceré la orden del mensajero dado por Dios y seguiremos su ejemplo. Estamos dispuestos a respetar la orden del mensajero del cielo. Lo que sea que ordene el mensajero, lo haremos. Punto 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 E, eso es todo. Chen Tianzi finalmente quedó satisfecho, con una sonrisa engreída en su rostro, se sentó de nuevo y luego dijo fríamente. Mañana, puedes venir conmigo a la casa de Mu para capturar a Lim Chen, otra vez. Si encuentras resistencia, no te detengas y mátalos en el acto. No es una lástima morir por ese niño. Sí. Todos los que estaban abajo aceptaron la orden. Chen Tianzi hizo un gesto con la mano y dijo. Está bien, ese es el final del entendimiento de hoy. Puedes prepararte cuando regreses. Todos se despidieron y se fueron. Cuando Chen Tianzi era el único que quedaba en la habitación privada, vieron a este tipo sonriendo ferozmente y dijeron. Lim Chen, pequeño mocoso, ¿cómo te atreves a ofenderme? Lo haré. Mueres mal. Qué tontería, rey del mar de China oriental, quiero matarte como si exprimiera una hormiga hasta matarla. Mientras hablaba, los ojos de Chen Tianzi se volvieron más crueles. Sus ojos gradualmente se volvieron irreales, como si estuviera inmerso en el mundo de matar a Lim Chen. Al mismo tiempo, en la familia Mu, después de la cena, Lim Chen continuó limpiando y lavando los platos. Las dos chicas dijeron que eran responsables de lavar los platos y pelearon entre sí para hacerlo, Lim Chen se mostró muy reacio a dejar que se mojaran. Todos son seres cuyos dedos no son tocados por Yang Chun Shui. Sus manitas son blancas y tiernas. Lim Chen no está dispuesto a permitirles hacer trabajos duros y frotarse las manos. Mujeres, se usan para el dolor, no para las tareas domésticas. Por lo tanto, decididamente envió a las dos niñas que regresó a sus habitaciones a dormir. En este momento, el teléfono celular de Lim Chen en el bolsillo de su pantalón sonó de repente. Lim, lim, lim. Saqué mi teléfono celular y vi que la persona que llamaba no era otro que el señor Yi. Lim Chen vio el número de teléfono del señor Yi, sonrió levemente e inmediatamente supuso que el señor Yi debía tener algo de su lado, de lo contrario, la otra parte nunca lo llamaría por la noche. Contestó el teléfono y dijo, ¿Cómo te va? ¿Tienes alguna pista? El maestro es muy bueno prediciendo cosas. Sí, ya tenemos algunas pistas. A través de mis conexiones, he podido determinar dónde están basadas las tres organizaciones asesinas, maestro, podemos actuar. Dijo el señor Yi. Lim Chen se llenó de alegría, dejó el trabajo en sus manos y dijo por teléfono. Está bien, sin más preámbulos, comencemos de inmediato. De esta manera, primero espérame en el gimnasio de boxeo y llamaré al fantasma y nos vemos en el gimnasio de boxeo en una hora. Buen maestro. Inmediatamente, ambas partes colgaron el teléfono. Después de colgar el teléfono del señor Yi, Lim Chen inmediatamente marcó el número de Guan Yin. Oye, soy Lim Chen. Ven a la casa de Mu inmediatamente. Los dos iremos al gimnasio de boxeo del señor Yi más tarde. Bueno, ¿qué pasó? Por teléfono, Guan Yin se sorprendió un poco cuando supo que Lim Chen iba a encontrar al señor Yi. En este momento, Lim Chen usó al señor Yi. A los ojos del fantasma, esto definitivamente era un gran problema. Después de todo, el señor Yi era la carta de triunfo de Lim Chen escondida en la oscuridad. Sabía que Lim Chen no tocaría esto. A menos que fuera absolutamente necesario. Una carta de triunfo. Jaja, lo sabrás cuando llegues allí. No te preocupes, no es gran cosa. Lim Chen no le dijo a Guan Yin su propósito por teléfono. Algunas cosas era mejor decirlas en persona. No debemos subestimar la tecnología de este mundo. Con el desarrollo de la tecnología en este mundo, puede penetrar en casi todos los ámbitos de la vida y en todos los rincones. El teléfono de cualquier persona puede ser monitoreado. Para no perturbar la situación, es mejor decirlo cara a cara. Luego, las dos partes colgaron el teléfono y Lim Chen arregló la cocina lo más rápido posible y luego esperó a que el fantasma llegara a casa. Unos 15 minutos después, el fantasma apareció en un auto dominante. Lim Chen se subió al auto y luego, junto con el fantasma, fue directamente al gimnasio de boxeo del señor Yi. En el coche, Lim Chen informó a Guan Yin sobre el propósito de su viaje. Cuando Guan Yin escuchó que Lim Chen se estaba preparando para reclutar al grupo asesino, no se sorprendió. Asintió, sonrió y dijo, este es un buen movimiento. Si realmente podemos reunir a todos los grupos asesinos en Donga y e incluso en la provincia de Jiangnan bajo nuestro control. Control, de hecho será un gran problema para nosotros. En el futuro, podrás dominar el mundo con todos los beneficios y sin daño, lo que equivale a poseer un poder aterrador, pero... Pero Lim Chen, estás seguro de que realmente puedes derrotarlos. Guan Yin estuvo de acuerdo con el enfoque de Lim Chen, pero eso no significaba que creyera que Lim Chen realmente tuviera esta habilidad. El grupo asesino es diferente de las organizaciones ordinarias. Las personas que lo componen son todos caballos salvajes que buscan la desobediencia. Es demasiado difícil querer que se porten bien. De ahora en adelante, lo único que tienen que hacer es obedecer. Por supuesto, él es una excepción. Capítulo 299 Dos grandes grupos asesinos en el mar de China Oriental. Jaja, no hay nada a lo que no puedan rendirse. Después de todo, son seres humanos y tienen exigencias y deseos. Lim Chen sonrió levemente, luciendo confiado. La doble imagen sonrió, sin tomarse en serio cuando escuchó las palabras. Lim Chen se rió, extendió la mano y le dio una palmada en el hombro al fantasma y dijo con una sonrisa. Por supuesto, si todos fueran como tú, sería mucho más fácil. Dales una paliza a cada uno y listo. Me estás elogiando. Chongqing se volvió para mirar a Lim Chen, sintiéndose infeliz. ¿Qué significa ser como él y recibir una paliza? Es como si me refiera una paliza. Lim Chen miró seriamente la imagen doble y dijo, Por supuesto que no me refiero a eso. Lo que quiero decirles es que si pueden ser tan inteligentes como tú, será mucho más fácil conquistarlos, porque eres más justo que tú. Ellos, y sabréis cuál es vuestra justicia. Además, debería ser una alternativa entre los asesinos. Siempre he sentido que no deberías ser un asesino, sino un ladrón, porque eres más emocional que estos asesinos, no sólo de sangre fría. Agostin, si no me equivoco, usas un arma para matar gente en lugar de un cuchillo. ¿Es porque tienes miedo de que tu corazón no sea lo suficientemente fuerte? No es porque tengas miedo de no poder luchar contra el oponente. Porque no soy una persona tímida. El fantasma frunció el ceño y, después de escuchar esto, se puso a pensar profundamente. Él no respondió y, al mismo tiempo, equivalía a aquiescencia. Lim Chen sonrió y dejó de hablar. Todo el camino, y en un abrir y cerrar de ojos, más de diez minutos después, los dos llegaron al gimnasio de boxeo. El señor J había estado esperando en el gimnasio de boxeo durante mucho tiempo y cuando vio venir a Lim Chen, lo saludó apresuradamente. Señor J, he conocido al maestro. Bueno, no seas tan educado. Todos somos nuestra propia gente. Vayamos directamente al cuerpo principal. ¿Dónde están esas organizaciones asesinas? ¿Cuántas personas hay específicamente? ¿Cuántos practicantes hay? ¿Cuántos de alto nivel? ¿Hay? Lim Chen no habló demasiado y fue directo al grano. El señor J asintió inmediatamente informó a Lim Chen la situación que había aprendido, una por una. Maestro, según la información que tengo, hay dos organizaciones asesinas escondidas en nuestra ciudad en el mar de China Oriental, pero su fuerza no es muy buena y no son muy populares. Hay ocho asesinos en una familia y siete en una familia. Excepto por los dos líderes que son practicantes, cada familia tiene tres practicantes y hay cinco o seis guerreros. ¿Eh? Con tan poca fuerza, a esto también se le puede llamar un grupo asesino. Lim Chen estaba un poco confundido. Aunque la organización asesina no puede ser tan grande como algunas organizaciones, el número de personas no debe ser demasiado pequeña, de lo contrario, será difícil para una organización asesina así ganarse la vida en el círculo. Después de todo, ¿quién puede confiar en una organización sin fuerza y asignarle tareas? Una organización asesina sin la capacidad de obtener tareas, y mucho menos de apoyar a las personas, es un círculo vicioso. El señor Ji sacudió la cabeza con una sonrisa irónica y, sin darse cuenta, giró la cabeza para mirar la figura doble, con ojos muy significativos. Lim Chen quedó atónito, mirando la imagen doble, pensando, ¿podría estar relacionado con la imagen doble? ¿Qué está pasando? Ejem, ese es realmente el caso. Estas dos organizaciones asesinas en realidad no son demasiado débiles en primer lugar. Aunque no son fuertes, todavía tienen algo de fuerza en la provincia de Jiangnan. La razón por la que se han convertido en lo que son ahora es completamente porque de lo que han hecho antes. Las dos familias aceptaron ciertas misiones, y durante la misión, fueron asesinados por el fantasma. El señor Yi tosió dos veces y luego dijo la verdad. Cuando Lim Chen escuchó esto, de repente entendió. Fantasma, ¿qué está pasando? Oh, eso es lo que pasó, qué coincidencia. Chongqing frunció los labios y se burló. Así es, me pediste que protegiera a Muang King, y durante este periodo, de hecho hubo algunos tipos que no tenían miedo a la muerte y que quería atacar y matar. Chocó contra mi mano y los maté fácilmente, pero hablando de eso, estas personas en realidad no son muy fuertes, son escoria. Ni siquiera deberías ser considerado un asesino de nivel oro. Si te aferrás a la muerte, eres como la plata. Eso es. Lim Chen asintió, lo siguió, su rostro se hundió de inmediato, miró al señor Yi y dijo. Puedo entender que estas dos organizaciones asesinas se hayan hecho cargo de la tarea de tratar con la familia Mu, ¿verdad? Bueno, es cierto. El señor Yi asintió. Lim Chen cambió y el señor Yi inmediatamente se volvió cauteloso. Bueno, no esperaba que existiera tal relación aquí. En este caso, es aún más importante hacer una visita. Quiero ver cuán valientes son los líderes de estas dos familias. Vamos, vamos allí inmediatamente. Después de decir eso, Lim Chen se dio la vuelta y se fue, seguido de cerca por el fantasma, y el señor Yi siguió de cerca los pasos de ellos dos y se subió al auto. Después de subir al auto, el señor Yi miró el auto dominante con sólo tres de ellos, inconscientemente se lamió los labios y preguntó en un tono tentativo. Un, maestro, ¿vamos sólo nosotros tres? Así es, sólo nosotros tres. Dijo Lim Chen. Al escuchar esta respuesta, el señor Yi no pudo evitar sentir un poco de fecha, frío en sus manos y pies y pensó para sí mismo, Dios mío, sólo ellos tres van a irrumpir en la guarida del grupo asesino. Esto es demasiado. Mucho. ¿Hay algún error? ¿Ir sólo a una reunión? Lim Chen miró la maravillosa expresión del señor Yi, naturalmente, supo lo que estaba pensando. Él sonrió fríamente y dijo, ¿Por qué crees que voy a morir? No, no me atrevo, no me atrevo, mis subordinados no se atreven. El señor Yi sacudió la cabeza repetidamente. Sin embargo, aunque no se atrevió a decirlo, tenía otra idea en su corazón y en secreto todavía estaba sudando. De todos modos, es que no me siento seguro. Aunque Lim Chen ha estado en el centro de atención en el mar de China Oriental recientemente y de hecho es muy fuerte, el oponente es un equipo asesino. El señor Yi sabe lo aterrador que es el asesino. El asesino no puede medirlos de la misma manera que los practicantes, porque el asesino es más cruel. Los asesinos siempre utilizan todos los medios necesarios para lograr sus objetivos. No es exagerado decir que si un asesino y un practicante que son compañeros practicantes pelean, 9 de cada 10 veces el practicante ganará, pero no importa quién pueda matar al otro, el 100% de las veces, el asesino puede matar al practicante. Y es muy fácil. Lim Chen fue a buscar un grupo de personas para causar problemas, pero terminó trayendo a dos personas con él, lo cual fue realmente una pena. Lim Chen vio esto, frunció los labios, sonrió y lo ignoró. En un abrir y cerrar de ojos, una hora después, el fantasma estacionó el auto en la entrada de una fábrica de automóviles abandonada en las afueras. Lim Chen sacó a la gente del auto. Tan pronto como aparecieron sus patas delanteras, Lim Chen sintió un destello de luz plateada en sus patas traseras y un pequeño cuchillo volador fue clavado directamente frente a él, a menos de 10 centímetros de distancia. Sus pies. El cuchillo quedó clavado en el suelo de cemento, hasta el mango. Independientemente del ángulo o la fuerza, la persona que atacó en secreto no era demasiado débil. Por supuesto, hacer este tipo de truco frente a Lim Chen fue completamente como jugar una mala pasada frente a Wang Gong. Incluso si era una imagen doble, simplemente la miró y ni siquiera se molestó en mirarla por segunda vez. Con una expresión de desdén en su rostro. En ese momento, el señor Ji rápidamente dio un paso adelante y levantó el puño hacia la puerta. No hagas nada, soy yo, el señor Tongai Ji. Señor Ji, ¿es usted? Capítulo 300 Famoso La gran puerta de hierro frente a las tres personas abrió una pequeña ventana, revelando un rostro desconocido. El dueño de esta cara parecía joven y bastante infantil. El señor Ji parecía conocer a la otra persona. Cuando vio la cara de la otra persona, rápidamente sonrió y dijo, jaja, resulta ser el hermano Xiaoyi. El hermano Xiaoyi es que bueno. Ji, ¿qué estás haciendo aquí? El hermano Ji miró al señor Ji con cara fría. Sus ojos movían hacia adelante y hacia atrás al mismo tiempo, escaneando a Linchen y al fantasma de vez en cuando. Este niño no es mayor, pero es bastante cauteloso. Nuestro jefe dijo recientemente que no hará negocios con usted, señor Ji. Señor Ji, regrese si no tiene nada que hacer. Jaja, hermano Ji, como dice el refrán, los negocios no se pueden hacer sin justicia. Tengo una relación sólida con su jefe, Boss Tai. Incluso si él no acepta mi negocio, debería reunirse conmigo cuando venga de visita. Hermano Ji, por favor dígame que yo, el señor Ji, tengo algo que hacer y vine aquí para visitarlo y pedir una audiencia. Esto, Xiaoyi vaciló. El señor Ji rápidamente sacó un fajo de billetes de 10.000 yuanes de la billetera que llevaba consigo, se lo entregó al hermano Ji y le dijo con una sonrisa de disculpa. Hermano Xiaoyi, por favor, ven y corre. Los ojos del pequeño hermanastro brillaron de repente cuando vio un fajo de billetes de 100 dólares. No digas que los asesinos no aman el dinero, si los asesinos no aman el dinero, entonces no se atreverán a matar con la cabeza en alto. Después de tomar el dinero, el rostro del hermano Ji se suavizó un poco, pero todavía no tenía buena apariencia. Volvió los ojos y miró a Lin Chen y Chongin. Frunció los labios con enojo hacia Lin Chen y Chongin y dijo, ¿Quiénes son? ¿Estas dos personas? ¿Origen? Oh, hermano Ji, estos dos son mis asistentes. Como usted sabe, yo, el señor Ji, he ofendido a muchas personas a lo largo de los años y muchas personas quieren matarme, así que debo tener cuidado. El señor Ji se rió. Camino. La razón por la que el señor Ji dijo que Lin Chen y Chongin eran sus asistentes fue porque no quería causar problemas ahora. Nadie lo ha visto todavía, por lo que no cree que valga la pena actuar ahora. Sin embargo, lo que el señor Ji piensa es asunto suyo, y Lin Chen no es tan complicado como pensaba. Lo vi guiñarle un ojo al fantasma, quien asintió, luego dio un paso adelante, empujó al señor Ji y le dijo al hermano Ji detrás de la puerta de hierro. Maldita sea, ¿de dónde vienes tantas tonterías? Abre la puerta. Eh, estás buscando la muerte. Hermano Ji se oscureció instantáneamente. En su territorio, el hombre frente a él se atrevió a hablarle así. Simplemente estaba pidiendo la muerte. Después de regañar, el hermano Ji agitó la mano y cerró la pequeña ventana. Al mismo tiempo, de repente sonó un silbido y, al mismo tiempo que el silbido sonó levemente, instantáneamente estalló el caos en la fábrica de automóviles abandonada. Vi a seis o siete personas saltar del edificio de la fábrica de automóviles y correr hacia la puerta en dos o tres pasos. El hermano Ji también abrió la puerta a la comodidad. Xiao Ji y las personas que salieron corriendo rodearon a Lin Chen y a los demás en un abrir y cerrar de ojos. Lin Chen y la doble sombra estaban quietos, pero sus expresiones se mantuvieron sin cambios y extremadamente tranquilas. Del señor Ji cambió drásticamente en este momento. Al mirar la escena frente a él, casi sangraba y pensó para sí mismo, ¿qué diablos está pasando? Esta situación era completamente diferente de lo que esperaba. No es mejor tener una buena conversación desde el principio, pero actuar desde el principio. El señor Ji estaba realmente convencido por Lin Chen y Chong Ying. Los estilos de estas dos personas eran demasiado dominantes y difíciles de digerir. Incluso se arrepintió de haberle proporcionado información a Lin Chen. En otras palabras, si lo hubiera sabido no habría venido. Girando la cabeza, miró la doble imagen sin palabras, y luego se quejó en su corazón, pero su rostro inmediatamente mostró una expresión de burla, y le dijo al primer hombre con barba y una cicatriz diagonal en el rabillo del ojo. Jaja, jefe Tai, no me malinterpretes, no me malinterpretes, vinimos aquí hoy para no causar problemas. ¿Qué estás haciendo, jefe Tai? Somos amigos, lo olvidaste. H.M.P.H., el hombre que se llamaba Bostai resopló con frialdad y se volvió para mirar al hermano Xiaoyi. Xiaoyi, ¿qué está pasando? ¿Qué hicieron estas personas? ¿Por qué enviaste la señal? Xiaoyi señaló la imagen del fantasma y dijo, jefe, es así. Creo que este tipo está haciendo cosas malas. El hombre de apellido Ji dijo que las dos personas eran sus asistentes, pero vi su actitud hace un momento, y ese no era el caso. El hombre de apellido Ji mintió, y la actitud del hombre era arrogante en este momento, como si fuera a mátame si no abro la puerta. Por eso envié la señal, jefe. Eso es. Bostai asintió, luego se volvió para mirar al señor Ji, frunció los labios y sonrió cruelmente. Ji, ¿realmente eres tú quien se atreve a venir a mi territorio y jugar conmigo? Realmente eres Don, no tengas miedo a la muerte. Dime, ¿qué haces aquí hoy? Jefe Don, es así. Cállate, no es asunto tuyo aquí, vete atrás. El señor Ji estaba a punto de explicar, pero en ese momento, Lin Chen dio un paso adelante y lo interrumpió. El señor Ji vio esto, su viejo rostro parecía como si se hubiera tragado vivo a Wang Lian, lo que se llamaba feo. Miró a Lin Chen, luego suspiró amargamente en su corazón y se paró obedientemente detrás de Lin Chen. ¿Quién eres y qué quieres hacer? Bostai miró a Lin Chen, su rostro instantáneamente se volvió solemne y sus ojos se volvieron fríos y severos. En este punto, cualquiera que no sea tonto puede ver que algo anda mal en esto. La persona que vino no estaba encabezada por el señor Ji, sino por Lin Chen. Lin Chen. El señor Ji era simplemente un tipo de salsa de soja. Quien viene no es bueno, quien viene definitivamente no es bueno. Lin Chen levantó ligeramente la barbilla, como si mirara hacia abajo, miró al jefe Tai y dijo fríamente. Déjame preguntarte, ¿alguna vez has asumido la tarea de tratar con la familia Mu? ¿Quién te dio las agallas? Realmente eres sin miedo a la muerte. ¿Eres de la familia Mu? ¿Familia Mu? No, soy Lin Chen. Lin Chen habló sin rodeos. Al mismo tiempo, en este momento, el aura dominante de Lin Chen estalló. El aliento salió disparado, ondeando en todas direcciones. Lin Chen inmediatamente agitaron las nubes en todas direcciones y cambiaron el color del área. ¿Qué? Lin Chen. En este momento, cuando el señor Ji escuchó que Lin Chen anunció su estado familiar, su expresión cambió de inmediato. Una expresión de pánico apareció inmediatamente en su rostro y sus ojos estaban llenos de un miedo aterrador. Me temo que nadie en todo el mar de China Oriental no sabe quién es Lin Chen, el actual rey del mar de China Oriental es el gran terror detrás de la familia Mu. La familia Bai fue derrotada gracias a él, los Wan. La familia fue derrotada gracias a él y todas las fuerzas en el mar de China Oriental se rindieron colectivamente. Se puede decir que Lin Chen es ahora el timonel absoluto de Dong Kai. Tú eres Lin Chen. No, todos, tengan cuidado, tengan cuidado, esta persona tiene malas intenciones. Retírate, retírate rápido. Por primera vez, Boss Tai decidió retirarse, sin siquiera atreverse a enfrentar a Kifen directamente. Y tan pronto como dio la orden, el asesino bajo su mando reaccionó rápidamente e inmediatamente lo siguió hacia la fábrica de automóviles, en un abrir y cerrar de ojos, el grupo de personas ya se había retirado al interior de la fábrica. Fin de este capítulo no se olviden de darle like y suscribirse. Gracias. Gracias.